Colo Colinos y Colo Colinas, a través de Chile y el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Dale Albo Radio, en esta jornada de día jueves 25 de febrero. ¿Se fue febrero? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ya se fue el verano? ¿Se fueron las vacaciones? ¿Qué pasó? Pareciera que ayer estábamos salvándonos con todo de descender a la primera vez y ahora estamos mirando ya futuro, un nuevo torneo nacional, una nueva temporada donde esperemos que Colo Colo pueda dejar en el pasado los malos ratos, pero lamentablemente, y hay que decirlo, parece que la dirigencia del cacique no está del todo de acuerdo con ese deseo que tiene el hincha de Colo Colo, porque cada oportunidad que tiene para hacer las cosas mal, para hacernos pasar malos ratos, para putear escuchando la radio, viendo Twitter, viendo Dale Albo, la utilizan para martirizarnos en esta previa que es tan especial para los hinchas, con el tema de los refuerzos, de quién se va, quién llega, porque se fueron algunos, llegaron otros, hay otros que estaban seguros, que se terminaron por caer, y nada, estamos habitualmente, como siempre, estamos en esta época del año con incertidumbre, con ganas de tener un mejor panorama, pero ahí nomás, con un poco de sismo para ver qué es lo que va a hacer este Colo Colo de cara a la nueva temporada del fútbol chileno. No nos encontramos solos, tenemos un invitado muy especial, que tiene mucho que contarnos por su sangre charrúa de Colo Colo, de los jugadores que podrían llegar de uno que ya no está, porque compartió con él en sus primeros años en Santiago Morning, un jugador que dejó mucho en Colo Colo, que dejó goles muy importantes para un título, para un triunfo importante en Copa Libertadores, un hombre que supo defender muy bien la camiseta de Colo Colo en el corto tiempo que pudo estar, Don Gustavo Grillito de Scaizacú, ¿cómo estás? Dale Álvaro, te saluda, y muchas gracias por contestar nuestro llamado, cuéntanos cómo estás, dónde estás, cómo te ha pillado este año tan convulsionado con pandemia, me imagino que también con cuarentena, y lo más importante, cómo viste este final de campeonato de Colo Colo, que nos tuvo a todos con el alma en un hilo, pensando en que a lo mejor podíamos perder la categoría en esta temporada, y que finalmente nos salvamos, mirando la muerte de frente prácticamente a los ojos, pero viviendo para contarlas. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por contestar nuestro llamado. ¿Qué tal? Buenas tardes muchachos, ¿cómo andan? Un placer estar con ustedes charlando de fútbol y del equipo que tanto queremos. Bueno, acá obviamente, la verdad que de parte mía y de mi familia, estuvimos las últimas semanas también con el sufrimiento de la situación del equipo, ¿no? La verdad que uno hace meses atrás, cuando te decían Colo Colo está peleando en descenso, uno pensaba que como equipo grande en cualquier momento iba a ganar tres, cuatro partidos seguidos, y se iba a alejar de esa situación. Pero el tiempo fue pasando, las fechas fueron pasando y el club seguía inmerso en esa difícil situación que era pelear en algo nuevo para el club, ¿no? Que es el descenso, en el cual obviamente hay equipos que a veces están acostumbrados y otros no. Y en este caso Colo Colo no está acostumbrado a pelear ese tipo de situaciones. Y a veces cuando uno no está acostumbrado, y es algo nuevo para uno, la experiencia se hace mucho más difícil, ¿no? A que cuando uno está acostumbrado, como que hay equipos que siempre están acostumbrados a pelear los descenso y como ya saben lo que van a enfrentar. Y ni hablar obviamente de la responsabilidad y la presión que tenían cada uno de los jugadores, porque siempre digo lo mismo, no es lo mismo que baje, no sé, la U de Conce, como le tocó bajar lamentablemente, porque también había uruguayos, que Colo Colo, son dimensiones totalmente diferentes. Entonces, yo me imagino que la presión y todo lo que se cargaba cada uno de los jugadores encima con esta situación debe haber sido terrible, porque yo gracias a Dios tuve la chance de estar en un momento muy bueno del club. Pero esta situación realmente, y uno que ha peleado el descenso, debe haber sido muy degastante. Péreme que lo fue, créenos que lo fue, fue una experiencia que esperemos como Colo Colino no volver a vivir nunca más en la historia. Fue una temporada que afortunadamente quedó en el pasado, pero que lamentablemente, muchachos, y voy a pasar a saludar al panel, parto contigo, Iván. Pareciera que no, pareciera que Colo Colo nos está reconstruyendo, que está todavía estancado, pareciera que no nos salvamos de suerte de bajar al descenso, que se siguen haciendo las cosas igual de mal. ¿Qué está pasando con Colo Colo en este inicio de temporada? Hola Patito, hola Carlos, hola Darío, hola Gustavo, un honor tenerte invitado en el programa, uno de los hombres que casi me hace fallecer una vez la bombonera con un gol de él, porque la emoción era tan grande, así que un honor tenerte acá Gustavo, y nada, Colo Colo no nos da ni una semana de respiro para seguir haciendo todo mal. Hace una semana estábamos un poco más tranquilos por el tema de salvarnos del descenso, pero hoy día, esta semana hemos visto un montón de errores, un montón de hierro, yo creo que no hay claridad en la directiva ni siquiera de qué es lo que se pretende. La semana pasada hablábamos y decíamos que ojalá que se propusiera un objetivo para el próximo campeonato, yo creo que ni ese objetivo está claro, yo creo que si uno va y pregunta en blanco y negro, o alguien parte del directorio, yo creo que no hay ningún objetivo trazado claro, y hoy día tenemos dos refuerzos, uno que es Felipe Fritz, que con todo el respeto que me merece, que no tiene ni un mérito va a llegar a Colo Colo, Juan Carlos Gaete, que es un jugador que ya Colo Colo algo tenía que ver, y bueno, en las últimas horas se ha especulado un montón de nombres, la gente está un poquito enojada, de hecho, con los comentarios que hacen en función de que llegan, no llegan, traen o no traen, entonces, no sé, está un poco compleja la cosa, creo que es un buen momento para analizarlo, aprovechando que está Gustavo también y que el lugar, uno de los lugares que se pretende reforzar es el 9 de Colo Colo. Vamos a pasar a repasar, obviamente, toda esta semana complicada que ha tenido Colo Colo a nivel extrafutbolista, digámoslo, si Colo Colo ya se salvó, es de primera, pero son esos detalles, pequeños detalles, como presentar a un jugador con una polera Nike, siendo que Colo Colo es Adidas, los que manchan un poco, dejan esta sensación de que, ¿por qué no hacen nada bien? Carlos Silva, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este inicio de temporada ya con Colo Colo salvándose, pero todavía ahí, generando ruido? Buenas tardes a todos, Patricio, Gustavo, bienvenido, Iván y Darío. Bueno, Colo Colo está actuando como un equipo que luchó por el descenso, lamentablemente, no Colo Colo, sino que blanco y negro, porque Colo Colo está siendo administrado por aquella sociedad anónima, siguen trabajando mal, siguen haciendo mal las cosas y aprovechando que tenemos acá a Gustavo, quiero pedirle ayuda de inmediato, porque él trabajó, trabaja en el fútbol uruguayo, el último refuerzo, gran refuerzo de Colo Colo fue un uruguayo, ¿qué uruguayo tú del fútbol local te gustaría ver o tú crees que podría rendirte, como lo hizo el peluca Falcón acá en Colo Colo, un tapadito, un nombre que tú dices, ah, ese muchacho lateral izquierdo, ese delantero, anda bien, andaría bien en Colo Colo, ¿qué nombres te gustaría, o tú propones para decirle a blanco y negro que hagan bien la pega? Ayudemos la blanco y negro con Gustavo Vizca y Saku. No, a ver, de acá de Uruguay, obviamente, hay jugadores importantes y jugadores que capaz que no están muy en el radar del fútbol chileno, no sé, por nombrarte uno, el goleador Ramírez, que hoy en día es el goleador del equipo, pero son jugadores que obviamente están muy cotizados acá en el medio, creo que hace poco llegó una oferta muy importante para Liverpool, que es donde juega, y no lo quisieron vender todavía, entonces, qué sé yo, jugadores muchos, la verdad que hay muchos jugadores acá en Uruguay que, como pasó con Falcón, seguramente muchos de ustedes capaz que no tenían ni idea quién era, y fue, se puso la camiseta y respondió, y eso, creo que nosotros los uruguayos, en ese sentido somos bastante idóneos para ese tipo de situaciones, de llegar a un lugar y tratar de rendir lo más rápido posible, y no esperar un tiempo de adaptación para poder, digamos, rendir. Entonces, a mí me pone muy feliz que Falcón haya llegado, haya rendido, que la gente lo quiera de la manera que lo quiere, y bueno, y todo mérito de él, obviamente, creo que con el correr de los años y a medida que esté jugando, cada vez se va a ir afianzando más en la defensa, y bueno, y también siempre digo lo mismo, nosotros como, cuando me tocaba salir a mí del país, a los diferentes países donde no jugaba, uno es embajador también, y abre puertas a los demás uruguayos, y bueno, en este caso Falcón le abrió puertas, capaz que algún uruguayo más que pueda llegar al club en algún momento, cuando los dirigentes o el gerente en su momento lo crean necesario, ¿no? Se ha hablado, creo que en su momento, hasta hace poco, creo que de Palacios, de Conunión, de Chorri, y bueno... Acaba de renovar con Unión, Gustavo. Bueno, acaba de renovar, entonces, creo que él hubiese sido un reforzo muy bueno para el club, y bueno, pero como él, obviamente hay jugadores también que pueden llegar y que pueden rendir, después, bueno, ya depende del club, de los que están trabajando, de los gerentes, que obviamente tienen un estudio realizado para tener los candidatos en los diferentes puestos, donde el entrenador, en este caso Quinteros, piense que tiene que reforzarlo. Sería bueno, sería bueno empezar también a mirar ese mercado del fútbol uruguayo, porque... Bueno, ya el clorado Ramírez lo tengo ahí. Sí, el alma del equipo, digámoslo, en este caulocolo que se logró salvar con lo justo del descenso, fue Maxi Falcón, un hombre que corría por 20 defensas centrales, que puso mucho huevo, cuando había que poner mucho huevo, y afortunadamente ayudó mucho en esta salvación. Te saludo, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo analizas esta semana de Colo-Colo? Se cayó la opción de Palacio, como bien dijo Carlos, renovó en Unión Española, lo de Rivero se empieza a alejar, tiene un tema personal que solucionar, hoy día se terminó de caer definitivamente la opción de Mikol Bornos, y así como vamos, parece que habrá que esperar el renacer futbolístico de Blandio, ¿no? ¿Cómo se afronta ahora este Colo-Colo 2021? Hola, bueno, hola a todos, Patito, Carlos, Iván, bueno, por supuesto, al grillo, gran delantero, admirable, que además con un físico tan, entre comillas, como el de uno, ser un tipo con tanto talento y con tanta capacidad para definir de manera fría en el área, y no solo de manera fría en el área, sino que además hacer muy bonitos goles, goles bonitos e importantes como dirían por ahí. O sea, ya en realidad después de lo que pasó la semana pasada, con toda la vorágine de emociones que tuvimos con el partido, después con la salida de muchos jugadores, algunos de ellos muy emblemáticos, uno de ellos, uno de los cinco ídolos más grandes de la historia del club, probablemente, y ha sido una semana en que, claro, empieza a aparecer este periodo que es muy desagradable, hay gente que le gusta todo este tema del humo, de que este llega y que este no, y que está a detalles, y que entre hoy y mañana tiene que destrabar su situación, y todas esas cuestiones como clichés que uno escucha en este periodo. Está a una firma. A una firma de todos esos clichés que afloran en estos tiempos. Y a mí no me gusta, a mí me gusta el fútbol, me gusta, o sea, igual estoy desintoxicándome un poco de lo que pasó hace dos semanas, pero a mí me gusta que el equipo juegue, y que en el fondo está preocupado de la tabla, y de jugar, y con qué nos toca, y todo eso, más que el tema de los refuerzos. Es un tema que es medio agotador. Y tal como lo dijiste tú, Pato, nosotros tenemos un caso aquí, Gustavo, que es el tema de Nicolás Plandín, que era imposible probablemente pensar el año pasado en un nombre más idóneo para llegar a Colo-Colo, como delantero, que en el fondo tenía un tipo con mucha espalda, con una copa de libertadores ganada, y no solo como actor decorativo, sino que un tipo importantísimo en San Lorenzo, un equipo que nunca había sido campeón de América, en plena vigencia de edad, no es que viniera hacia abajo, 29, 30 años cuando firmó, y que lamentablemente en Colo-Colo no solo no cuajó bien, sino que muchos no contamos con él para el futuro. ¿Qué pasa por la cabeza de un delantero cuando tiene diversas oportunidades y no las aprovecha? ¿Te pesa un poco la responsabilidad? ¿Cómo podemos entender lo que pasó con un tipo que viene de equipos grandes? O sea, no es que haya asumido el desafío más grande de su carrera con Colo-Colo, seamos sinceros, ha tenido desafíos más grandes que este, pero con Colo-Colo pasa algo, uno no sabría decir qué es lo que le pasó, si es un tema personal, si es un tema de tantos factores que influyen, ¿cómo ves tú esa situación desde la perspectiva también de un tipo que hizo un montón de goles por Colo-Colo? Bueno, primero para mí obviamente a la distancia y no estar en la interna me es un poco difícil poder analizar esa situación, ¿no? De por qué un jugador como Blandi, yo estoy de acuerdo contigo Darío, que no es que vino de un equipo menor a jugar a Colo-Colo y capaz que todo lo que significa a Colo-Colo le haya asombrado, le haya sobrepasado de presión. Creo que Blandi viene con la espalda ya curtida, con jugar en equipos que realmente también tiene muchísima presión en el caso de San Lorenzo. Entonces no creo que el factor presión por ese lado o de equipo grande le haya pesado. Ese es en primer lugar. Después habría que analizar, yo tengo entendido que hace meses atrás hubo como una división importante en el grupo por el tema de los salarios, que es por el tema de cuando fueron a la huelga. Y bueno, es bravo a veces analizar un poco de afuera todas las situaciones. Seguramente hay algo que le haya afectado en el año a Blandi para no poder rendir, como prácticamente ha rendido en los lugares donde ha ido. Podría haber hecho más goles, menos goles, pero siempre ha sido un jugador importante de los equipos donde estuvo. Entonces ya sería un análisis más profundo de ver si se sentía como en el club primero, después en el grupo, si realmente los entrenadores que estuvieron le dieron importancia o no, si le dieron continuidad o no. Es decir, hay un montón de factores que seguramente ustedes que están ahí en el día a día lo pueden analizar mejor que uno que está a la distancia y no estoy muy informado del día a día. Pero bueno, son situaciones que se le han dado al jugador y algo pasa de que no haya podido rendir y que no haya podido hacer los goles que todo el mundo estaba esperando de él. Gustavo, en ese sentido, ¿cuánto debe ser el tiempo de espera de que hay que tenerle un atacante? Hay jugadores, el mismo caso de Falcón, a lo mejor el tema del puesto también influye mucho, que a lo mejor un central, un volante... En equipo grande no hay espera. Se tiene que poner la camiseta y romperla al tiro. No hay tiempo de adaptación o nada. En el partido, en el partido. Al tiro. Equipo grande es así. Y más siendo extranjero, yo siempre digo lo mismo, uno que fue extranjero y delantero siempre tenía que ser mejor que el local. Cuando me tocó ir a México, cuando me tocó ir a Chile, cuando me tocó ir a Colombia, cuando me tocó ir a los países donde fui como extranjero, uno siempre tiene que hacer la diferencia. Porque si no uno hace la diferencia, la dirigencia se queda con el local. En este caso, con el jugador chileno que pueda venir de la juvenilis. O que pueda estar en el mercado chileno y que no sea una inversión importante para el club. Entonces, siempre uno como delantero y extranjero tiene que rendir muchísimo más que el local. Entonces, partidos, si un técnico te pidió y te banca muerte, y dos, tres, cuatro, como mucho, a la larga, después si no la gente te va a empezar a exigir. Y es normal. Y en este caso, Blandi sabe que es así. Y todos los que fuimos delanteros y extranjeros sabemos que tenemos la responsabilidad, siempre la tuvimos dentro de... arriba de nuestros hombros, de tener que hacer goles. Y bueno, es así. Gustavo, y en ese sentido, ¿qué se tiene que tener para hacer el 9 de Colo-Colo? Que es un puesto que hoy día, Blanco y Negro, sí o sí debe reforzar y que no cualquiera lo es, claramente. Yo te lo pregunto porque tú llegaste al equipo, te lograste acoplar, hiciste goles importantes y bueno, los hinchas te recordamos con mucho cariño por eso. Además que venías de haber jugado y haber sido goleador en el fútbol chileno. Pero para hacer el 9 de Colo-Colo, ¿qué se necesita? ¿Qué tiene que tener de especial el jugador para poder rendir con la camiseta de Colo-Colo? Personalidad, carácter, hambre, digamos de triunfos, hambre de querer ser importante en el medio y en el país donde uno está, en este caso en Colo-Colo. Sentido de pertenencia a la institución, sabés que cuando vos llegás a Colo-Colo estás representando al 70%, 75% de la población en Chile, entonces sabés que todo el mundo está pendiente de vos y vos sos el encargado dentro del grupo del que tenés la suerte de poder darle la alegría a la gente cuando a veces está pasando mal. Porque el que hace los goles siempre es el que le brinda las alegrías, obviamente es el equipo, pero uno que fue delantero tiene la chance de hacer los goles. Sos el responsable de que capaz que una familia que está pasando un mal momento, en ese justo momento le cambiaste el día o le cambiaste la semana por un gol y por un triunfo. Entonces todas esas cosas uno tiene que... Y uno, mirá que yo lo hablo ahora que soy entrenador y lo veo un poco ya pasado, digamos, mi carrera y capaz que en el momento no te das cuenta, pero después con los años uno va reflexionando y decís qué importante que a veces es el jugador para muchísima gente, ¿no? Para el hincha, para el día a día de un montón de familias que están pasando con esto de la pandemia capaz que un momento complicado y qué mejor que el equipo le regale una alegría y si uno puede hacer los goles, qué mejor que eso, ¿no? Que uno pueda brindarle satisfacciones al hincha a través de los goles. Entonces yo creo que son todas esas cosas que se tienen que juntar para en el día de hoy y siempre en la historia del club poder llevar, obviamente, la nueve del club, ¿no? De Colo-Colo. Gustavo, te hago una pregunta como tu faceta nueva de entrenador. ¿Qué te gustaría o qué quisieras tú, quisiera el equipo donde tú estuvieras sin tuve que salvarse del descenso y el próximo año estar luchando por otras situaciones? Por ejemplo, lo que hizo Colo-Colo fue no renovar a muchos jugadores experimentados. Esa fue la decisión que tomó Colo-Colo renovar el plantel de alguna forma. Tú como entrenador, ¿qué decisión te gustaría que tomaran entre tú y los dirigentes para poder limpiar la mala imagen que tuvo el equipo el año anterior? Bueno, obviamente, la sensibilidad no la había sido. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de situaciones muy especiales, ¿no? Como, no sé, en el caso de Esteban, en el caso de Matías, en el caso de Jorge Valdivia, que le han dado muchísimo al club. Obviamente está entre el rendimiento, entre la edad y obviamente el sentimiento popular de la gente del hincha que los ama, ¿no? A veces en eso tenés que ser entre medio frío para tomar la decisión que sea solo deportiva y también, obviamente, no pasarte de la raya de saber que tenés tres ídolos que han sido en el club y tenés que darle también un respeto o un trato diferente a otro tipo de jugador, ¿no? A mí, en lo personal, me encantaría que Esteban un día se pueda retirar con la camiseta de Colo-Colo a estadio lleno. Pero eso me gusta a mí porque soy amigo de él, porque sé lo que ama al club y porque, obviamente, yo creo que le gustaría al 100% de la gente despedirlo al último ídolo o al gran ídolo del club en su cancha, en su estadio y con su gente. Pero, bueno, después hay que respetar las decisiones, obviamente, del entrenador, hay que respetar las decisiones de la dirigencia en el error o en el acierto, pero por algo están ahí a cargo y por algo son los que toman la decisión. Entonces, uno desde afuera estar diciendo o haría esto o haría lo otro, en este caso, en el mío, es difícil porque, aparte, hay un colega como en este caso Quinteros y gente que está a cargo para tomar las decisiones que tengan que tomarnos. Gustavo, y con respecto a esto mismo, te lo planteo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del jugador, porque tú, bueno, jugaste con un montón de tiempo al fútbol, fuiste seleccionado incluso uruguayo en las selecciones menores, recorriste varios países, como tú mismo lo decías, en México, en Colombia, bueno, en tu propio país natal y aquí en Chile donde jugaste en el Vial, jugaste en el Chavo, jugaste en la Unión, me parece también en Colo-Colo. ¿Qué pasa o en qué momento tú te das cuenta que tú tienes que retirar? ¿Qué es un proceso? ¿Es una situación puntual? ¿Es algo similar que pasa por todos los jugadores? ¿Ese pensamiento de que ya no doy? ¿Cómo tú lo asumiste? ¿Te costó asumir la decisión o la tuvieron que asumir por ti de alguna manera? ¿Cómo es ese proceso por dentro? Es difícil. Es difícil que el jugador diga bueno, la verdad ya no puedo jugar más o no estoy en condiciones de jugar en determinado equipo. Es decir, yo no tengo duda que Esteban ahora en Coquimbo va a dar una gran mano y va a ayudar mucho al equipo a tratar de subir en segunda división. Pero con todo respeto capaz que las expectativas de Coquimbo no son iguales que las de Colo-Colo. Entonces a veces es difícil que uno como jugador interprete el papel que le corresponde en ese momento. De saber, bueno, no estoy capaz para jugar Copa Libertadores, no estoy para jugar Sudamericana en el ritmo, ya no estoy capacitado. Capaz que no estoy capacitado para una seguilla importante cada tres días de jugar el torneo nacional si es que lo tengo que jugar. Entonces cuando vos sabés eso y capaz que te dan seis meses para poder retirarte en el club, que vuelva la gente del club y que vuelva obviamente a llenarse el estadio y sabés que ese va a ser tu gran objetivo digamos en el semestre y cuando te necesite capaz el entrenador en determinado momento del partido o del campeonato te pueda utilizar y le puedas dar una mano, no en 90 minutos pero capaz que en 20, en 25, en 30, si vos sabés ese momento que estás viviendo y lo tomás como tiene que ser y sos consciente y no digo que en este caso sea el de Teban o el de la demás gente, estoy hablando en el general del jugador del fútbol, estoy hablando de que a veces nosotros cuando jugamos pensamos que siempre tenemos que jugar y somos los mejores y muchas veces no es así y uno a medida que va pasando los años y va viendo la situación de afuera del lado del entrenador te das cuenta hay momentos que yo quería jugar y te pones a pensar y capaz que no estaba para jugar y capaz que había otro mejor que yo pero yo pensaba que era el mejor entonces si uno realmente y yo creo que eso te lo va dando los años te lo va dando los años te lo va dando la experiencia y yo estoy seguro que Esteban obviamente está dolorido porque se quería retirar en el club pero también sabe que capaz que ya es poco lo que le puede entregar a la institución en la parte deportiva capaz que le puede entregar más en la humana en el grupo para el hincha para la gente de tenerlo ahí pero capaz que en lo deportivo no sé si le puede dar tanto hoy en día Esteban al club entonces es difícil a veces hasta dónde puedo acatar las decisiones que en este momento estoy con estas condiciones para poder jugar determinados partidos o a determinado nivel estamos conversando siendo las 7,29 minutos con Gustavo el grillito de Staisacú tenemos más de 200 personas conectadas en nuestra señal de Facebook el de Acuña que dice la amiga obvio que tiene que despedirse como un gran que es Esteban Paredes en Colo Colo saludos de Renca dice acá grande grillito de Staisacú Felipe Rocco horrible este año sufriremos otra vez Marcelo Silva está bastante pesimista el amigo acá afuera el anclinero no más ineptos dice acá Luis Pérez que vuelve a Barroso el mejor central junto a Falcón Alejandro Yañez necesitamos a Waterman dice acá Juan Soto jugándose la grande de Staisacú era un triunfo de ese partido de la bombonera dice acá Camilo Jiménez ya vamos a recordar algunos de los pasajes de Staisacú con la camiseta de Colo Colo anotando goles bastante importantes que le significaran a Colo Colo títulos e incluso triunfos en superclásicos Gustavo tú conociste Esteban Paredes en sus inicios en Santiago Morning de hecho conversábamos ahora fuera de micrófono que no te esperaban lo grande que terminó siendo Esteban no solamente para la historia de Colo Colo sino que también para la historia del fútbol chileno siendo goleador histórico de la primera división ¿qué recuerdos tienes de haber compartido con Esteban y qué visión haces de ahora lo que fue su carrera? ya lo deslizabas incluso a esta despedida algo triste que tuvo de Colo Colo habiéndose obligado a buscar nuevos rumbos y a partir a jugar a Coquimbo Unido ¿qué recuerdos tienes de haber compartido con el ídolo del cacique? Sí yo lo que lo que dije fue que no pensé que nunca iba a ser una carrera tan goleadora es decir porque en la época mía en Santiago Morin él jugaba como volante por fuera zurdo o de enganche y siempre obviamente las condiciones de Esteban siempre fueron grandísimas tenía una visión de juego una zurda privilegiada un remate impresionante pero claro en esa época jugaba más atrás después lo adelantaron y fue el goleador que fue y en el día a través de un mensaje se lo dije que la verdad que lo felicitaba por la gran carrera que había hecho porque obviamente todo lo que hizo se lo ganó y creo que que él a medida que fueron pasando los ganas ahí en el club en Colo Colo todos los años haciendo cada vez más goles y bueno creo que si no terminó como goleador máximo creo que está ahí justo con con Caselli y eso es un gran mérito si es un gran mérito imagínate todos los delanteros que han pasado y todos los que han estado vistiendo la camiseta y estar entre el uno o el dos a nivel de goleo entonces esos son para los elegidos la verdad la verdad que que Esteban siempre fue un muchacho muy humilde sabía escuchar sabía aceptar un consejo y bueno la verdad que con el coro de los años me puso muy feliz que haya hecho la campaña que hizo Gustavo en ese sentido ya que se nombró Esteban Paredes con quien tú jugaste en Colo Colo particularmente con quien te sentiste más cómodo jugando como socio y la pregunta que va aparte prefería jugar de nueve solo como alguna vez lo hiciste en unión o con alguien al lado porque en todas las facetas nosotros te debíamos rendir Gustavo entonces eso primero con quien te sentiste de socio más cómodo puede ser Jorquera Giovanni Hernández por ahí con quien y segundo como te gustaba jugar más si te gustaba jugar más solo como centro delantero o con alguien más al lado Bueno en Colo Colo la verdad que tuve grandes delanteros compañeros y grandes volantes enganches nombraste dos como Cristobal Jorquera y como Giovanni la verdad que son diferentes características pero con los dos me sentí muy bien Giovanni era el típico jugador que te miraba para un lado y vos tenías que estar atento porque sabía que la pelota te iba para vos cuando nadie lo pensaba entonces vos siempre continuamente tenías que estar perfilado y tenías que estar sabiendo que aunque él no te estuviera mirando la pelota te podía llegar entonces eso te llevaba a estar atento y concentrado los 90 minutos y la verdad que tenía una calidad enorme y después en la dupla ofensiva creo que no sé si con el que me sentí mejor porque con el Pájaro Rubio también me sentí bien con Mochita también me sentí bien pero creo que con el que más diferencia hicimos en la delantera fue el segundo semestre con Lucas Barrio que él hace no sé 30 y pico de goles yo hago como 20 también en ese torneo o 15 algo así creo que ahí fue lo mejor de nosotros sí una segunda etapa un segundo semestre tuyo fue la primera mitad del 2008 que hiciste una muy buena dupla ahí con Lucas Barrios en la etapa final de Claudio Borges que lamentablemente se vio manchada con no poder coronarlo con el con el pentacampeonato Gustavo se ha hablado mucho de esa final contra Everton efectivamente hubo un tema ahí con con los premios tal vez si se hubiese arreglado un poco antes esa situación estaríamos hablando de otra historia en Colo Colo como fue ese viaje a Viña hay mucho de mito en torno en esa de esa final con Everton sobre todo en ese partido en el Sousalito donde Colo Colo pierde 3-0 en la posibilidad de un pentacampeonato histórico para el fútbol chileno sí la verdad que yo hasta el día de hoy a veces cuando me lo nombran periodistas así es y recordar una de las noches más tristes de mi carrera ¿no? por cómo se había dado todo habíamos ganado 2-0 en nuestra casa teníamos una diferencia grande de de goles y bueno y terminamos perdiendo esa noche 3-0 y aparte bueno obviamente uno cuando no juega o juega 3, 4, 5 minutos que fue cuando me puso a lo último el técnico también la amargura y la frustración es doble a ver en esa semana sí hubieron charlas a través del plantel con el con el gerente de su momento por el tema premios pero no no fue algo que el equipo se haya desconcentrado por no haber solucionado esa situación creo que ninguno de los que tuvimos en el plantel y afuera estábamos pensando en el dinero en vez de ganar ese penta campeonato la verdad que estábamos todos muy ilusionados con ganar ese campeonato con ganar ese penta la verdad nos agarró una noche mala y a Everton todo lo contrario fue la noche soñada para ellos con un miraje que ese día prácticamente nos mató en la parte ofensiva y y bueno y todo obviamente de Everton que fue más que nosotros y que cuando quisimos reaccionar no tuvimos nunca la fuerza ni la posibilidad de hacerlo y bueno se nos campa un penta campeonato como bien decís que hubiese sido histórico como lo es el tetra campeonato pero el penta hubiese sido aún mejor sí y perdón además afectó mucho que ese partido se cambió porque ustedes jugaron el jueves o miércoles y jugaban el sábado y el día sábado murió un general de carabinero y se suspende el partido para la semana siguiente como que como que Everton tuvo un tiempo como para poder reaccionar a lo mejor si no se hubiese suspendido por eso la historia de ese sido totalmente distinta Gustavo sí son esas cosas que nunca nunca vas a saber Gustavo un poco con respecto a o haciendo una comparación de esa época de ese colóculo de esos años con este que se está formando ¿cómo ves tú el hecho de que o si si consideras que es muy necesario en un plantel tener gente con más experiencia o más de edad o más liderazgo en la cancha que de repente a lo mejor no tienen mucho que ver con con la edad porque ahora los jugadores que se fueron de colo-colo la gran mayoría son jugadores que estaban en sus últimos años probablemente de carrera buena parte de ellos y si sumamos lo del año pasado también con Jaime Valdés y el Mago Valdivia que ahora se fue de nuevo se ha ido se ha ido con la idea se supone que dijo el presidente de Blanco y Negro que era rejuvenecer el plantel pero rejuvenecerlo ¿para qué? si queremos rejuvenecerlo para pelar un campeonato y en ese sentido un plantel solamente jugadores jóvenes ¿tú sientes que como en colo-colo cuaja esa idea del de jugadores solamente jóvenes o tiene que haber por ahí un par de tipos que lleven por lo menos sus 10 años de carrera en el fútbol? No, a ver yo creo que en todo equipo la pistura es lo ideal ¿no? es decir el jugador joven se necesita con la frescura por la velocidad por a veces hasta el atrevimiento de enfrentar los partidos sin capaz la red pueda tener un adulto pero también necesitar del jugador grande que en los momentos complicados como pasó en este momento sepa bancar también la presión y restarle un poco de presión también al jugador joven si vos sos un plantel sumamente joven y si colo-colo en algún momento está pasando una racha negativa puede ser bravo que no tenga alguien que pueda sustentar cuando digo alguien hablo de 3, 4, 5 jugadores que puedan sustentar esa presión que puedan absorber esa presión para los más jóvenes entonces para mí siempre lo ideal es tener una mistura de gente joven con gente de experiencia y si la gente de experiencia está identificada con el club y tiene sentido de pertenencia a la institución obviamente muchísimo mejor me estás hablando de tu carrera hiciste mucho gol en colo-colo y siempre le pregunto a los goleadores cuál fue el gol más bonito que hizo yo te quiero preguntar cuál fue el gol más importante que tú te diste cuenta lo que hizo acá fue genial no tan solo por la factura del gol sino que por lo que significaba cuál fue el tanto más importante que hiciste con la camiseta blanca según tu punto y lo pasa que decirte uno solo me parece que tuve la suerte gracias a Dios de tuve la suerte de hacer varios goles importantes que se yo para mí uno muy importante fue el primero que hice por colo-colo jugando contra el gol italiano para mí ese fue muy importante porque primero fue el primero segundo no da la chance de pasar de fase prácticamente en la hora a la segunda ronda de la sudamericana o la tercera no sé cuál era y capaz que no mucha gente se acuerda de ese gol pero para mí fue recontra importante porque aparte me dio la confianza para obviamente de cara al arco rival se me abrió un cabezazo que a veces a los delanteros pasa que llegan a un lugar y capaz que sí, sí fue un cabezazo después bueno obviamente los goles que ya todo el mundo sabe los semifinales a la U en el nacional otro gol muy importante también para mí fue la primer final de Collao el 1 a 0 cuando nos traemos el triunfo de allá que sabíamos que en nuestro estadio no se nos iba a escapar la final y ya teníamos prácticamente en el bolsillo el tetracampeonato un golazo de grillo y bueno los goles abocan el monumental en la bombonera todo eso para mí son muy importantes y bueno y creo que es lo que recuerda a la gente y es lo que obviamente al hincha de Colo Colo le hace más feliz 38 minutos de programa que la mayoría hemos conversado contigo Gustavo para ir cerrando esta conversación ¿qué esperas de Colo Colo para este para este 2021 y te cambio un poco la pregunta ¿es posible esperar algo bueno de Colo Colo en este 2021 o es más real a lo mejor no pelear el descenso pero a lo mejor un año un poco más no sé más mediocre creo que a lo mejor luchando apenas para una Copa Libertadores Copa Sudamericana ¿qué esperar de este Colo Colo en esta temporada 2021 después de haber cerrado una tan traumática como lo fue la del 2020? y mirá yo acá a la distancia te digo que Colo Colo todos los años tiene la obligación de salir campeón y tiene la obligación de armar un plantel para salir campeón después yo no conozco la realidad de la institución ni económica ni financiera ni a través de qué es lo que pretenden para el año este que va que va a empezar yo creo que uno como 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 equipo grande que es y de haber vestido esa camiseta Colo Colo tiene por obligación que pelear todos los años el campeonato y para eso obviamente necesitas plata necesitas traer buenos refuerzos que a veces no son los más caros capaz que los buenos refuerzos a veces no son los que los que tienen más nombres sino son los que sabés que se van a adaptar más rápido a la presión que sabés que van a jugar y van a tener personalidad acertar también con las con las juveniles del club en subir a los muchachos jóvenes que tengan ya la capacidad para poder jugar en el primero de Colo Colo entonces son un montón de decisiones que obviamente la gente que está a cargo del club tiene que tomar y tiene que saber para dónde van a apuntar porque está bárbaro cuando dicen no este año de transición vamos a ver si obviamente no queremos pegar el descenso pero tampoco tenemos mucho para invertir o no podemos traer grandes nombres o no podemos traer grandes jugadores pero después pasan 4 o 5 partidos y perdiste y la gente no te perdona y la gente se olvida de que va a ser un año de transición los resultados te exigen y los equipos grandes te exigen siempre continuamente entonces bueno ahí va a ser obviamente el trabajo tanto del entrenador como como de la dirigencia traer a los jugadores que ellos crean necesario para para afrontar este año hay equipos que pueden perdón le quiero hacer una última el grillo como ya como estamos cerrando como se vivió en la cancha el día en que gracias a tu gol la hinchada de la U2 voy a abandonar esa semifinal del año 2007 como se ve como un jugador porque encima fue un con la espasa creo que fue Giovanni de Giovanni y ese picotón ahí tan típico del grillo con esa sutileza que tenía para definir como lo ve un jugador desde la cancha que esté afuera quedando embarrada y que finalmente haya provocado que hubiésemos ganado antes de de disputar los 90 minutos como nos hubiera gustado pero que lamentablemente por razones ajenas a nosotros no se pudo hacer y bueno la verdad que esa fue una una tarde muy linda la verdad yo quería que continuara el partido porque ellos estaban con un jugador menos y con una un desorden terrible y yo creo que les podíamos ganar por varios goles esa tarde yo creo que nosotros le podíamos haber ganado por dos o tres goles de diferencia si el partido hubiese seguido pero bueno obviamente quedó en el recuerdo la tarde que bueno que lamentablemente el partido no se pudo terminar y y bueno para nosotros como jugador la satisfacción enorme de dejar al rival de todas las horas de todas las horas el clásico fuera del campeonato eso siempre tiene un sabor especial y que obviamente no solo para el jugador sino para el hincha también tiene una pimienta y un sabor diferente es como cuando ganas una final no es lo mismo ganar una final no sé a la U de Conce como nos tocó a nosotros que capaz que ganas una final a la U de Chile como le había tocado unos años anteriores y bueno es así es decir los clásicos por algo son clásicos por algo la gente siempre los recuerda y la verdad que el haber convertido el gol y haber dejado afuera a la U ese año con el grupo nuestro fue extraordinario sí fue un partido una llave bastante especial porque además la U venía envalentonada creo que incluso la U terminó arriba que Colo Colo en esa clausura en la raba de posiciones por eso llevó a definir ese partido en el nacional en una época tan especial donde era 60-40 en la proporción del estadio nacional cuando había superclásicos y había muchos hinchas de Colo Colo no como ahora que básicamente le entregan solamente un codo y se nota mal la localidad de la U en el recinto de un ñoino Gustavo nada te agradecemos mucho por estos minutos por esta más que entrevista esta conversación que pudimos tener contigo donde nos pudiste dar tu visión como ex jugador como un delantero que le dejó goles importantes a Colo Colo de lo que está viviendo el cacique nos salvamos de milagro de descender pero falta todavía falta todavía por crecer por levantarse y es bueno recibir la la visión de un de un ex jugador que dejó tanto a la institución como a tu así que palabras al cierre para que se despida de toda esta gente que te ha dejado muchos saludos muchos buenos recuerdos con tu paso vistiendo la camiseta del popular para mí es un placer estar en comunicación con ustedes y charlar de lo que tanto nos gusta que es el fútbol y de Colo Colo mandarle un abrazo grande a toda la hinchada que siempre me lo hacen saber a través de las redes sociales el cariño y el respeto hacia mi persona saber que Colo Colo para mí fue uno de los momentos más lindos de mi carrera y que bueno nada ojalá Dios quiera que en breve podamos estar por allá en algún equipo dirigiendo en Chile si Dios quiere y poder obviamente vernos más seguido así que les mando un abrazo grande y saludos para todos y un placer para mí un saludo Griguito cuídate mucho grande gracias grande chau chau la palabra de Gustavo el Griguito es que sacó una agradable charla digámoslo con un con un jugador que hizo goles importantes con Colo Colo que lamentablemente yo siempre creí que duró tan poco solamente un año estuvo en Colo Colo lamentablemente no pudo arreglar para quedarse un semestre más por lo menos haber sido parte de ese plantel que terminó levantando la copa de clausura que vino a cerrar una herida que lamentablemente costó mucho tiempo cerrarla de hecho para los hinchas que vivimos ese partido con Everton sigue abierta una posibilidad histórica de haber ganado el pentacampeonato y yo el destino lo sabrá a lo mejor haber sumado un sexto campeonato seguido después de que se ganó el clausura que hubiese sido lindo tener al Griguito más encima con Magdalena y Torres que en ese campeonato jugó muy pero muy bien muchachos que les dejó esta charla esta conversación con Vizcaizacú primero que me voy de veedor a Uruguay y me como una parrilla ahí en el y me como una parrilla ahí en el quinto que tenía el grillo porque se veía bien se veía bien con una parrillita uruguaya no yo creo que el grillo acertó en algo creo me dejaron dos cosas muy muy importantes primero que en Colo Colo no te esperan y yo creo que eso es algo que a las generaciones actuales de Vizca se le ha ido olvidando yo creo que en Colo Colo no es un equipo para ir a especular para ver si resulta una apuesta y yo creo que el mejor ejemplo es Pablo Solari Pablo Solari vino a una cosa lo pusieron a un partido se quedó y hizo el gol histórico que no salvó el descenso o sea yo creo que en ese sentido por eso creo que ya lo de Nicolás Blandi no resiste análisis ya no va para más y si alguien está pensando por ahí que puede ser alternativa este año o sea por favor no creo que que no va por ahí el camino y lo segundo que dijo el grillo tiene que ver con el tema de la estructuración de los equipos que importante es no gastar por gastar sino que traer gente que esté preparada que sea capaz de identificarse y que pueda que sea capaz de asumir responsabilidades yo recuerdo el Colo Colo ese Colo Colo que terminó jugando en la bombonera estaba Cristóbal Corjera estaba el Tigrillo Castillo que nunca rindió mucho en Colo Colo pero que ese día jugó un partidazo y el mismo grillo que fue capaz de asumir la partida de Humberto Suazo y además que era un tipo que te hacía goles de cabeza midiendo lo que mide el grillo o sea de verdad creo que eso de no gastar por gastar de gastar la plata por ejemplo insisto Nicolás Blandi perdón que vuelva a repetir con Blandi el ejemplo pero gastarse 70 millones de pesos mensuales en un solo jugador se pueden distribuir de mejor forma y tener un plantel que pueda pelear cosas importantes y jugadores que puedan asumir la responsabilidad yo creo que el grillo dio muy en el clavo sobre todo que en estos días se ha especulado mucho de que no hay dinero para traer no hay dinero para gastar que solo el plan que tenemos es este porque no hay dinero entonces creo que es un punto muy importante lo que hace ver el grillo Darío bueno un agrado hablar con en realidad primero hablar con un uruguayo ya es un agrado hablar con un uruguayo que sea futbolero que es más agradable ahora es un uruguayo que además jugó le puedo le puedo contar una anécdota una vez yo estaba en el Bella con un amigo de la universidad tomándome una chela hablando de fútbol como siempre y al lado de nosotros había una pareja de uruguayos un hombre con su pareja con su mujer y nos escuchó hablar y nos dijo le escuchó hablar de Colo Colo de la U si una consulta que es del loco Abreu sabemos que estaba acá jugando en Audax en Magallanes y eso dio pie a una conversación que duró una hora con un uruguayo que nos escuchó hablar que no futbolizado total y una charla que fue maravillosa es muy grato hablar del río de la plata ya sea argentino uruguayo hablar de fútbol porque realmente saben saben mucho sí es mucho más integrante de su idiosincrasia del fútbol que con nosotros no con nosotros que nosotros cuatro somos peloteros y hablamos estamos pensando en el fútbol todo el día pero que el común de la gente acá en Chile nosotros acá somos raros un poco o sea la gente normalmente claro va al estadio a veces o ve el partido del fin de semana y se desconecta un poco pero somos los raros somos nosotros el Chile entonces hablar de fútbol con un uruguayo que además como te decía es tan entrañable entrañable y no solo por hacer goles te muteaste Darío Darío sí estás muteado ahí ahí sí ahí sí sí no solo goles importantes no solo eso goles importantes sino que además lo que decía un poco antes porque uno ve que los delanteros son tipos grandotes son tipos maceteados son tipos que que no son como uno y Rillo era un tipo como uno que estaba jugando por lo menos a mí siempre yo siempre sentía una empatía especial por eso por el hecho de que claro era un 1.69 creo Rillo y un 1.70 no es lo mismo y tú lo viste tampoco es que fuera un flaquito tampoco es que fuera muy veloz tampoco es que le llegara fuerte la pelota pero el tipo estaba donde tenía que estar era súper era más inteligente que la cresta para moverse en la cancha aprovechar los espacios y además para hacer goles no solo importantes sino que bonitos también tienen varias oportunidades entonces un gusto un gusto hablar con él y además que sea gente que la tiene tan clara la tiene tan clara incluso estando en su país tener tan claro el concepto de cómo está Colo Colo hoy en día y que nos toca ahora nosotros como dicha enfrentar un proceso nuevo que nunca habíamos vivido o sea nunca Colo Colo había vivido un tener que armarse después de un campeonato en que estuviste a punto de bajar y con una salida de manera multitudinaria de jugadores avesados y más experimentados entonces estamos en un proceso nuevo un proceso mucho de reconstrucción y claro las primeras señales evidentemente no son las más las más halagüeñas o sea desde la desproligidad de la presentación de Fritz con Gaete con el tema del póngame el uno el meme es el póngame el uno y qué weá y que en el fondo claro todas las decisiones tienen que ser colegiadas entonces todo todo lo importante se tiene que votar y no siempre se juntan a votar todo en el fondo es todo un tema organizacional muy difícil y que también ha sido una semana complicada con el tema de la salida de los jugadores de más experiencia y especialmente con el tema de la salida de la pared que yo creo que ha sido lo más fuerte que hemos vivido esta semana yo creo que ha sido un tema muy complicado y después ahí de que los chiquillos se explayen me gustaría dar mi opinión al respecto porque yo creo que hay cosas que no se proyectan lo suficientemente claro en el análisis global de toda esta situación Carlito si lo que la pregunta que justamente le hizo Darío a Gustavo me quedo dando vuelta es un cliché viejísimo en el fútbol que el mismo lo dijo con esta palabra mixtura eso es lo que tiene que tener un plantel de fútbol profesional para poder andar bien porque necesitas jugadores que sepan qué pasa si demoras en la cobertura en defensa o si el centro tiene que ir más atrás más adelante etcétera cosas técnicas es jugadores que tienen más experiencia que han jugado más partidos obviamente eso lo da el tiempo y eso es lo que necesita Colo Colo también con tratar jugar un poco más experimentado pero todo lo que están sonando en los distintos medios en Dale Album Red Gold son jugadores jóvenes casi todos son falta experiencia y eso me tiene también un poco preocupado porque no sé de dónde van a sacar dicha experiencia para este nuevo plantel de Colo Colo y Darío estaba conversando de Esteban recién y yo vengo del futuro y creo que Paredes va a volver el segundo semestre a Colo Colo una idea que tengo yo en la cabeza yo creo que va a volverse a retirar en Colo Colo con público no estoy vendiendo humo que alguien es lo que yo creo de corazón creo que por eso se fue a primera vez para no taparse y en segundo semestre va a volver a Colo Colo y se retirar ya que va a mostrar todos vacunados ojalá con un estadio lleno eso es lo que creo no sé si vaya a pasar pero lo que quiero que buen punto Carlos nadie lo había pensado de esa forma que teniendo la posibilidad de jugar Copa Libertador etcétera etcétera haya decidido irse sí haya decidido irse a jugar a Coquimbo curiosa jugada la que se mandó Carlitos Silva puede ser una posibilidad muy real que Paredes pueda volver en la segunda mitad del campeonato del año para poder retirarse en Colo Colo como su carrera en Colo Colo y su carrera en el fútbol la merece creo que sería triste que Paredes se retirara en la primera vez después de todo lo que le dio al castillo por último que se hubiese retirado en Santiago Morni un equipo donde él claro el equipo que lo formó claro el equipo se fue por Sergio Morales eso está clarísimo es el club del cual es dueño de su representante era eso o Auda que no iba a ser Adorax por lo que tú dijiste y porque además Adorax tiene una cancha sintética que debe ser la peor del fútbol chileno una de las peores mantenidas y ahí un hombre de 40 años que ya sufrió dos lesiones graves en el 2020 obviamente nos iba a arriesgar vamos por parte muchachos mirad yo creo que por todo lo que hay que hablar de lo que ha pasado con Colo Colo en esta semana nos vamos a alargar nuevamente para las dos horas de programa así que démosle así que démosle partamos primero con lo de hecho me da mucha risa acá Miguelito tiene el GC abajito dale algo o dale humo como quisiera nombrarle es que la gente estuvo bien enojada también creo que fueron un poquito mala onda hoy día durante el día han mandado harto mensaje está bien que tenga rabia la gente pero manifieste la rabia contra los responsables verdaderos vamos a explicarlo ayer nos llegó la información obviamente fidedigna de fuentes confiables a dos periodistas del sitio a Sebastián Munizaga y a Edson Figueroa de que Michael Borno se estaba listo chequeamos la fuerte y evidentemente era así el jugador estaba listo para llegar a Colo-Colo iba a ser el lateral derecho de Colo-Colo para la temporada lateral izquierdo perdón para la temporada 2021 un puesto que a Colo-Colo le urge pero en serio o sea no tuvo lateral izquierdo en toda la temporada 2020 porque Ronald de la Fuente no rindió como corresponde y Brian Becker tampoco entonces hace falta un hombre ahí y de hecho el mejor jugador en este puesto fue Gabriel Suazo un hombre que si bien excepto lo ha jugado ahí en el pasado no es supuesto natural algo pasó durante la jornada de ayer y horas de esta mañana que la operación finalmente se cayó que fue que parte el directorio por lo que entendemos por parte del club social y deportivo Colo-Colo se negó dio su pulgar abajo como engladiador ahí abajito a la opción de que llegue Mico Albornoza a Colo-Colo ¿por qué razón? por este lío legal este este roce esta experiencia que tuvo con la ley bastante grave digámoslo Mico Albornoza en Suecia por meterse con una menor de edad por tener una relación con una menor de edad en Suecia en el año 2013 estupro 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 tengo entendido que es el nombre legal que es cuando tú tienes relaciones con una menor de edad pero que es consentida por parte de ella no es un abuso sexual sino que recibe esa connotación y él pagó por ese por esa violación en la ley tengo entendido que con una multa económica ese fue como el arreglo que al que llegó la jueza en ese sentido y es algo que él arrastra de hecho si uno se mete a YouTube encontrará cánticos de hinchadas rivales al Malmo él salió del Malmo tengo entendido cánticos en contra de él por esta situación y finalmente en blanco y negro prefirieron ponerse parche antes de la herida y viendo lo que pasó con Leonardo Valencia que de hecho yo tuve una conversación con alguien muy cercano a esa operación por Valencia no quisieron arriesgarse quisieron ahorrarse el trago amargo porque lo que pasó con Valencia el año pasado para Colo Colo fue todo un tema porque no supieron cómo reaccionar reaccionaron tarde reaccionaron muy mal no sabían qué hacer básicamente con lo de Valencia porque efectivamente fue algo que pasó en el momento lo de Valencia fue una acusación una denuncia con Valencia siendo jugador de Colo Colo lo de Albor viene de antes pero el caso de Valencia venía de antes también venía de antes pero estaba zanjado de hecho por eso lo trajeron pero funaron siendo jugador de Colo Colo ese es el tema ese es el tema lo de Valencia venía de antes pero ese tema que él tenía de antes lo de Valencia ya estaba zanjado él no tenía ninguna acusación en contra al momento de llegar a Colo Colo lamentablemente la relación que tiene con Valencia yo creo que es lo mismo porque tampoco ahora Mico no tiene ninguna acusación en contra es exactamente si me preguntan a mí es exactamente lo mismo creo que si quisieron ahorrar un cacho básicamente desde la gente del Antio Negro se ganaron otro porque creo que era un muy buen refuerzo creo que si bien es cierto no venía jugando creo que desde junio del 2020 que estaba como jugador libre pero un jugador que tiene experiencia en Bundesliga un jugador que tiene experiencia jugando en el Fondo Europeo que fue seleccionado nacional que fue mundialista que fue campeón de la Copa América en el 2015 era un refuerzo de primer nivel para Colo Colo y lamentablemente esta situación optó por esta situación la dirigencia optó por restarse echar pie atrás y dejar a Mico Albornoz sin la posibilidad de vestir la camiseta de Colo Colo acá hay un montón de perdón perdón Iván hay un montón de ideas que chocan porque está la reinserción social por parte de un hombre que violó la ley y que tiene derecho a seguir trabajando básicamente contra esta esta idea de que en Colo Colo hay jugadores que no deben llegar ni con antecedentes ni con antecedentes de violencia intrafamiliar ni de ese tipo en Colo Colo han habido jugadores con antecedentes llegó Michael Ríos después de esa venta de nueces que él tuvo estuvo paredes acusado por vender teléros robadas y ha pasado en Colo Colo pero acá estamos hablando de un tema de violencia de género básicamente que fue lo que pasó con Leonardo Valencia y por lo que se le acusa también a Michael Borno quiero saber su opinión y especialmente la de Darío que es un abogado que yo lo agarro para el deseo le digo abogado experto en fútbol abogado futbolístico pero evidentemente que es un hombre que conoce la ley más allá de nosotros un periodista y un profesor así que me gustaría saber la opinión de Darío en este caso y de qué opina él al respecto es razón suficiente para que Albornón no juegue en Colo Colo la reinserción social se cumple en este caso qué opinión tienes tú Darío puedo decir un pequeño contexto sobre la situación de Mico antes de que el especialista no aclare toda la situación en Suecia la mayoría de edad a los 15 años a los 15 años justamente en la que por la realidad Mico estaba dos meses de cumplir esa edad Mico tenía 21 igual mucho mayor a la niña pero los padres 7 años mayor los padres sabían no fue que él se le haya violado o haya tenido una relación encubierta no era una relación que los padres de ambas familias sabían que ellos estaban juntos eso quería explicar antes de que Darío nos dé su visión bueno lo primero es objetivar la situación tal como la dice Carlos que lo que lo que pasó con 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 Albornó es que tenía una relación de pareja con una niña que en ese tiempo tenía 14 años y eso estaba prohibido por la legislación sueca que establece que para esos efectos la edad en la cual comienza el posible consentimiento en en las relaciones sexuales es de los 15 años en Chile es de 14 por si acaso entonces uno podría decir claro en Chile a lo mejor no había sido delito lo acontecido pero en el fondo las cosas que el mundo está lleno de cosas que que han sido y que son como para estar con la cabeza puesta en las que no son ni las que no podían ser entonces eso es el objetivo que él fue condenado por la justicia sueca y se le concedió lo que lo voy a decir muy en simple pero se le concedió como un beneficio de poder cumplir su condena en libertad pero si él por ejemplo lo condenaba por otro delito él tenía que cumplir la condena de manera efectiva con con cárcel entonces eso fue lo que pasó más o menos con con el con el en Suecia y esto pasó el año 2013 que tampoco a ver hay gente que yo lo he escuchado y esto ya son una parte un poco más de la opinión que Mico vino a la selección en 2014 y nadie dijo nada que fue campeón de América y nadie dijo nada es verdad eso o sea de hecho el tema salió no tan potentemente como ahora pero el tema salió el tema es que el mundo es distinto hoy en día casi siete años el mundo es diferente a ver hay quienes hay quienes pueden pensar que es diferente para mal yo creo que es diferente para bien yo creo que es diferente en el sentido de de darnos cuenta nosotros como hombres de la posición privilegiada que hemos tenido durante toda la existencia universitaria entonces aparte de eso y a mí me parece razonable que existen reivindicaciones en ese sentido y Colo Colo nos guste o no es una referencia cultural en Chile es un es un club que va mucho más allá del fútbol que nos va mucho más allá del fin de semana de la pelota que es un club que identifica a mucha gente por la historia de Avigarellano también por ser lo único que le da alegría de repente en una vida en vida súper difícil en un país donde es súper difícil vivir la vida y y en ese sentido yo creo que Colo Colo tiene una responsabilidad social más grande que otros clubes y en ese sentido Alborno estamos caros un jugador de tremendas condiciones independiente que no haya jugado desde hace 7 o 8 meses independiente que lo que haya pasado con él no haya sido algo comparable a lo de Valencia porque en el fondo no hubo una situación de violencia no hubo una situación de obligar a alguien sino que hubo una situación de diferencia de edad que estaba penada en el país donde él vivía y en ese sentido yo creo que Colo Colo tiene que cumplir un rol social y tiene que estar acorde a los tiempos y tiene que ir a la vanguardia de los tiempos y por eso yo creo que lamentablemente pese a las condiciones futbolísticas de Michael no es idóneo que juegue con lo Colo eso insisto es una opinión super personal que como cada quien podrá tener la suya cada quien que estime que el T tiene que primar la reinserción tiene que primar el hecho de que no sé da lo mismo si contra el que juegue hay gente que le da lo mismo hay otros que no nos da lo mismo pero en el fondo ser respetuosos de las opiniones y mi opinión por lo menos es que la no venida de Mico me parece lo más razonable considerando la posición que tiene que tomar Colo Colo como actor en la sociedad chilena que yo creo que va mucho más allá de jugar a la pelota eso si yo Iván si comparto plenamente la opinión que dice Darío y quiero leer un comentario que acaba de hacer un amigo dice media hora hablando de Mico Albornoz a quien le interesa eso son mea culpa o un programa policial hace ese comentario pero por qué me quiero agarrar de este comentario no para decir lo que escribe la gente en mala onda hacia nosotros creo que el punto que dice Darío de que Colo Colo es una institución que debe ser un referente social ya porque por obligación porque lo tiene que ser porque lo ha sido toda la vida porque Colo Colo ha estado involucrado en proceso histórico en este país o sea a ese nivel para que la gente entienda creo que concuerdo plenamente con la opinión que da Darío pero lo que sí quiero aquí irme más en crítica es en lo siguiente Colo Colo tuvo una mala experiencia con Leonardo Valencia a principio de año pasó un año y Colo Colo no fue capaz de elaborar ningún tipo de protocolo frente al tema es más sondea un jugador lo da por casi listo o sea y nuevamente no averiguamos cuál es el historial que tiene este jugador y se sabía además por eso o sea se comete dos años seguidos el mismo error es prudente eso para una institución tan grande como Colo Colo se hacen bien las cosas en una institución como Colo Colo claramente no claramente no entonces ahí está el problema entonces al amigo que escribió que éramos mea culpa o a Loeli no amigo estamos hablando porque esta situación nos da a mostrar por qué se están haciendo y que se están haciendo muy mal las cosas en Colo Colo porque no pasa una vez pasan dos veces entonces está claro que Mico Albornoz como persona tiene que tener una reinserción laboral etcétera estamos totalmente de acuerdo pero en el caso de Colo Colo yo creo que Colo Colo tiene que dar señales y tiene que dar señales claras y así como una persona que está acusada de violencia intrafamiliar no puede jugar en el club así como una persona que tuvo problemas por estupro no puede estar en el club así como una persona que se coludió para robarle a todos los chilenos el tema del confort no puede ser presidente de blanco y negro y así entonces a mí me da la sensación de que Colo Colo tiene que dar estas señales pero tiene que dar señales claras y no solamente en este tema sino que en un montón de temas insisto con lo que pasó con Gabriel Ruiz Taile con lo que pasa con Leonardo Valencia con lo que pasa con Mico Albornoz y quizás si seguimos indagando hay un montón de cosas más que también uno podría buscar y podría encontrar de que hay gente que pueda tener este tipo de nexo entonces yo creo que basta yo creo que es el momento de aprender a hacer las cosas bien y ojalá que inviten a Darío Sangüesa para que haga él el protocolo de cómo actuar no pero es que Darío si el tema es bien simple o sea yo creo que de una buena vida hay que hacer las cosas bien o sea venimos de tres, cuatro años que las cosas se vienen haciendo mal donde casi descendemos ¿qué esperamos? traer un jugador y nuevamente volver con el mismo temita de Valencia que a Valencia le pasó claramente la cuenta en su rendimiento o sea traíamos algo o no pasaba exactamente lo mismo ¿qué esperamos? yo eso es lo que dejo en la pregunta que dejo ahí abierta yo creo que van a seguir pasando las cosas mal porque Colo Colo sigue haciendo las cosas mal el mismo caso Patricia también va a tener muchos datos al respecto de lo que pasó con Daniel Morón que no lo aceptaron como el nuevo gerente deportivo de Colo Colo porque llegó el señor Aníbal Mosa solamente con una opción y dijeron ¿cómo? me traen a la mesa a la directiva de Blanco y Negro una opción tienes que traernos más opciones y por eso Daniel Morón no fue el director que yo creo que nos tiene la competencia necesaria como para ser el director deportivo de Colo Colo según mi punto de vista el que la tiene es una persona que se fue mal de Colo Colo que es Pablo Contreras yo creo que él la tiene pero su partida al Pauxalónica le hizo pésimo para lo que él cree ahora que es el director deportivo de Colo Colo qué mal tuvo Pablo Contreras y qué mal yo lo puse en mi Twitter Pablo Contreras se quedaba en Colo Colo un año y medio más hacía duplas de centrales con Julio Barroso probablemente hubiese sido muy importante en la obtención de la 30 porque digámoslo Pablo Contreras es más que el Kili Vilches y si Barroso elevó y si Barroso elevó el nivel del Kili Vilches tal vez hubiese elevado todavía más el de Pablo Contreras y si hubiese sido esa la historia ya sería hace 2-3 años el gerente deportivo de Colo Colo o tal vez antes si Pablo Contreras hace mucho tiempo que está como tirando como el currículo en el medio de comunicación para tomar el puesto de hecho hizo como la práctica digámoslo en el Robelindo Román era para la tele no es eso claro claro pero a defensa de Contreras que yo también pienso igual que mucha gente que abandonó en el momento que no debía abandonar creo que la otra vez en el programa lo explicó y hubo también que Blanco y Negro también estuvo involucrado en esa salida así que ojo también ojo ahí que entre Blanco y Negro y también dijo que la Bruna también estuvo de acuerdo con la salida así que está bien abandona en el momento pero aquí hay más actores responsables no sé si da solo para apuntar con el dedo a Pablo Contreras es una mancha es una mancha que se va a quedar en la carrera de Contreras que se fue en un momento muy delicado de Colo Colo y el hincha no lo ha olvidado de hecho creo que hay una generación completa de hinchas de Colo Colo que eso no lo va a olvidar nunca y nosotros nos damos cuenta como sitio cada vez que subimos una nota de Pablo Contreras el nivel de puteadas de rechazo que genera su figura evidentemente está en consideración cuando se busca la opción de ser un gerente deportivo de buscar un gerente deportivo en Colo Colo creo que Pablo Contreras no lo va a hacer nunca derechamente yo creo que él no lo va a hacer porque el nivel de rechazo que él genera en la parcialidad de Colo Colo es demasiado grande como para que tome ese cargo y de nuevo me apoya en lo que dices tú Carlos creo que tiene las competencias él ha estudiado se ha perfeccionado él tiene las competencias digámoslo más que Daniel Morón que Daniel Morón yo aplaudo mucho la multifacética vida que ha tenido Daniel Morón Daniel Morón fue campeón de América fue parte del cuerpo técnico de de Bielsa de Ivo Basay él estuvo en un programa de y ayudante técnico fue las dos cosas sí él además estuvo en un reality show de Canal 13 él se fue a vender salmón a Puerto Mona ahora en tiempos de pandemia fue concejal ha hecho ha hecho de todo prácticamente creo que ser fue director fue director de Club Social y Deportivo de Colo Colo en blanco y negro fue él estuvo en esa mesa entonces creo que ha hecho de todo y creo que ser además gerente deportivo vendría como a llenar una lista de su vida muy multifacética pero creo que en el momento que está Colo Colo creo que no corresponde por ahora a lo mejor con un Colo Colo que esté ganando que esté por todo lo alto el darle ese cargo de confianza podría ser pero ahora creo que tiene que ser alguien con todas las competencias muchachos para pasar a otro punto analicemos lo que ya llegó no nos demos vuelta en lo que ya fue en lo que no fue perdón analicemos lo que ya llegó porque Colo Colo ya presentó a sus dos refuerzos de hecho Darío dio un ejemplo claro del póngame una que weá ahí en lo que debe ser digámoslo la presentación de refuerzos más ordinarias que he visto en la historia de Colo Colo y uno ve por la forma y si también son dos jugadores ya Juan Pablo Gaiete me parece que han mostrado cualidades para por lo menos probarlo en Colo Colo una rapidez lo ha dicho Darío el jugador más rápido del fútbol cheno de repente pareciera que tuviese un cohete en el culo y Felipe Fritz que tiene este nombre de local de Sándwich no Fritz hay un local de Sándwich de churrasco churrasco y con chelita churrasco y chelita en los patios de comida ahí del mall el dueño oye el dueño que mande algo para las casas a cada uno si le estamos dando estamos pasando si pues no le cuesta nada mandar un combito a cada uno para la casa hasta ahora que hace hambre y un jugador que mostró no hizo nada la Unión no hizo nada de verdad yo pregunto ahora no sé qué competencias que ha demostrado él para ser jugador de Colo Colo pero finalmente llegó Pablo Solari tampoco tenía mucho currículum que digamos pero terminó siendo fundamental así que es una apuesta que podría salir como no y es una apuesta barata a Colo Colo tampoco le costó mucho dinero traerse a Felipe no le costó nada estaba libre estaba libre entonces creo que es una apuesta las apuestas no pueden tener 23 años las apuestas pueden tener 18 pueden tener 19 como Solari ahí podía apuntar como en su momento Dani Pérez venezolano también que era muy joven eso fue una apuesta esa era una apuesta pero no lo de Fritz yo lo entiendo como un tema más de empacallarlo en el mismo paquete con Gaete por parte del mismo representante pero no mucho más que eso ahora si está en Colo Colo si ya llegó a Colo Colo hay que apoyarlo ojalá que ande bien ojalá que de repente Quintero algo le puede sacar no sé es rapidito tiene buena zurda tampoco hace muchos goles ni va muy bien de arriba ni es tan tan técnico pero de repente frescura por esa banda yo tengo una tinca con Fritz otra más de mi tinca de hoy día yo creo que Gustavo Quintero lo va a intentar reconvertir como lateral izquierdo yo opino igual tiene comisiones tiene comisiones de fuerte físicamente puede jugar de ahí Quintero no lo pidió la lista de Quintero no estaba pero se dio la oportunidad de traerlo a precio de huevo a nada con una malla de paltas como digo popularmente y Quintero dijo ya una malla de limón una lechuga de canola de 750 a 500 pesos ya marinera una marinera ya para que seamos un punto más muy rica muy rica y yo opino igual que Carlos yo creo que van a intentar reconvertirlo a lateral izquierdo que es el puesto que lo hemos dicho le pena mucho a Colo Colo para esta temporada 2021 pero perdón la pregunta la pregunta es la siguiente tenemos cuánto lateral izquierdo tenemos entre comillas tenemos De La Fuente De La Fuente De La Fuente De La Fuente y Suazo pongamos a Suazo como posible un tercero ahí o sea tení uno muy malo que de hecho en este momento es un cacho porque ni siquiera en Wander lo quisieron por caro o sea estamos a ese nivel que es Ronald De La Fuente tenemos a Béjar que no hace su mejor versión como lateral izquierdo sino que como puntero tenemos a Suazo perdón creo que no hace su mejor versión en Colo Colo creo que en Palestina en la Unión podría romperla pero en Colo Colo directamente no ya tenemos a Suazo que también alguien puso por ahí también nos retó nos dijeron nos dijeron cómo se llama de que habíamos dicho que Suazo era lo mejor no y Suazo es el mejor que jugó de lateral izquierdo para dejarlo claro ya entonces el que salvó las papas no podemos estar y ojo y si no resulta Suazo es el capitán del equipo hoy en este momento sí hoy día sería el capitán y qué pasa si ya esta reconversión de Felipe Fritz y todo lo llevamos a lateral izquierdo vamos a traer otro más estará dispuesto blanco y negro o se va a conformar con Felipe Fritz muchachos es que lo que entiendo yo es que siguen también negociando por Bimber pero el tema es que la galera está pidiendo un millón de dólares Colo Colo está más cerca que la U porque la U también lo busca el lateral izquierdo el problema todo el fútbol chileno Colo Colo está más cerca desde la galera a mí me comentaron que esa era la opción que están pensando en tomar porque ya se está acabando el tiempo también y el muchacho quiere desesperadamente salir de la calera pese a que tiene Copa Libertadores el conjunto de la quinta región él se quiere ir él quiere jugar en un equipo grande quiere tener la opción de jugar en una institución más grande Colo Colo está más cerca Colo Colo sigue buscando el lateral izquierdo también mandemos la de la fuente con Béjar está la opción de Jens Bus de Curicó también también está la opción no es correcto no es correctito tampoco hay alguien que te va a arreglar la defensa pero de nuevo lo dijo Carlos es el problema del fútbol chileno están todos los equipos en la misma no hay laterales izquierdos y hay que buscar agua de las piedras básicamente o ya derechamente buscar otro mercado en el extranjero pero creo que gastar un cupo creo que gastar un cupo de extranjero en un lateral izquierdo no sé está la fuente más plata por Bimber si o sea si no resulta y yo creo que Pato yo no estoy muy de acuerdo con eso yo si iría a buscarlo afuera creo que en el fútbol chileno ya lo decíamos vamos a hacer un reality para buscar un lateral izquierdo porque no hay son cinco cupos de extranjero cinco ¿no? sí pero Saldivia no ocupa cupos extranjeros pero probablemente el central que el central que traiga está corta Saldivia y Falcón probablemente el central que traiga Saldivia también Saldivia no sabíamos debería volver ahora para la temporada pero Saldivia va a empezar el campeonato como extranjero porque el tema del papeleo para la nacionalización es un culo ha sido siempre un culo y va a seguir siendo todavía más un culo con la pandemia con la pandemia se va a demorar mucho el central que traigan porque van a traer otro central porque con alguien tiene que jugar Maximiliano Falcón probablemente también sea extranjero probablemente también sea extranjero y el centro delantero que también probablemente sea centro delantero ¿cuál va a ser no hay espacio para traer un lateral izquierdo para gastar un cupo de extranjero en un lateral izquierdo entonces por eso están buscando un chileno y la opción de Miguel Bornoz era muy buena para ser cierto era la mejor pero bueno lo dijo muy bien Darío no puede llegar no puede llegar yo tengo una opinión distinta pero entiendo yo fotolíticamente tiene que llegar pero realmente yo entiendo completamente la razón de por qué no tiene que llegar y así tiene que ser lamentablemente no estoy a favor de ellas pero sí tiene que ser así lamentablemente con lo cual es demasiado transversal para atraer cierto tipo de jugadores a lo mejor otro club le perdona que su emblema ha hecho que he curado y una persona Colo Colo no Colo Colo no y así va a ser pero lamentablemente esto te genera un problema ¿quién crees que va a ser el lateral izquierdo de Colo Colo? ahora el tema de mi pregunta es con todo el respeto que me merece el muchacho de Curicó ¿cuál es el apellido para no pronunciarlo mal? Bus, Bas ¿qué méritos tiene para venir a Colo Colo muchachos? a mí lo que me yo entiendo todo esto esa pregunta ya no se responde fácil yo creo que no Colo Colo Iván hay que olvidar el equipo grande el campeón de la libertad el que lamentablemente deja Diego Colo Colo Gaet de Fritz Diego Colo Colo también hay que considerar otra cosa que antes hace no mucho tiempo los equipos gama media del fútbol chileno gama baja con mayor razón buscaban posicionar a los jugadores en equipo grande y especialmente en Colo Colo con la vitina que tienen el tema es que ahora con la globalización con la aldea global con toda la información Darío México y además con los 10 cubos de casquero que tienen los mexicanos los equipos de gama media ya se saltan a Colo Colo O'Higgins se salta a Colo Colo para querer vender a Tomás a Colo Colo por ejemplo Carlos Malagro se salta a Colo Colo y lo ven y nos ven a nosotros como un rival directo antes no nos veían de otra manera parte de ellos tiene responsabilidad a Colo Colo también pero es un tema muy difícil porque además los equipos que quieren venderle a alguien a Colo Colo tienen un precio distinto para Colo Colo que para otro equipo a Colo Colo le cobran más y los jugadores también piden más plata porque están más expuestos y esa exposición claro esa exposición de los jugadores tiene un costo alguna vez lo explicó muy bien eso Perich el Nico Perich le preguntaron que por qué a cierto equipo él le cobraba una cosa y a cierto equipo le cobraba otra claro porque a lo mejor si él se venía a Colo Colo no sé si a Colo Colo pero por decir algo estuvo cerca el Nico Perich de Colo Colo si él se venía para acá tenía que cobrar más porque iba a tener menos vida privada también porque iba a tener mucha más exposición en redes sociales con su familia qué sé yo y es razonable si uno lo escucha desde esa perspectiva pero también es un problema para Colo Colo porque a nosotros nos pone precios que son distintos para los otros para los otros equipos Darío yo entiendo la postura del tema de México y todo pero insisto traer jugadores a ver a mí se me yo lo estoy viendo más como hincha como ese hincha que quiere que este año sea distinto que este año no sé si salgamos campeones porque el cambio va a ser muy drástico ojalá que lo hagamos pero por último entrar a pelear de nuevo en los primeros lugares y agarrar una copa internacional pero la pregunta es ya vivimos la mala experiencia por ejemplo con lo mismo que ustedes decían con Béjar con De La Fuente ni hablar que era el mejor lateral izquierdo del campeonato etcétera etcétera y miren lo que terminamos entonces la pregunta es vamos a seguir gastando plata para después no saber perdón la palabra pero que crezca hacer con los jugadores porque hoy día Colo Colo no sabe qué hacer con Ronald De La Fuente no sabe qué hacer ni con varios ni con varios por eso te digo Felipe Campos por eso Felipe Campos jugador que llegó el 2016 y que todavía no agarra una camisera titular inamovible así y llegó el 2016 y no llegó barato él con Béjar entre los dos se gastaron un millón de dólares en ese año con como se llama este gerente deportivo que estaba antes que llegó de Audax Oscar Menezes Oscar Menezes con Oscar Menezes con estaba Pablo Guedes se gastó mucha plata bueno Parragués cuánto costó Parragués cuánto le costó a Colo Colo sacar a Parragués de Guachipato vas a recuperar esa plata vas a recuperar fue muy simpático para él fue muy divertido en redes sociales fue muy importante para la saludación ese es el tema fue uno de los jugadores que estuvo más a la altura del momento en Colo Colo en los últimos 15 partidos yo creo que por eso yo creo que por eso se ganó la oportunidad de jugar de ser parte de este 2021 en Colo Colo si le buscan la salida si le encuentran un nuevo club no me quejo pero si se queda tampoco me quejo porque yo creo que es un 9 de reserva competente para el momento en que necesita jugar con el 9 por arriba ir a pegarle a los centrales el último 15 minutos de un partido que está medio cerrado yo creo que es una opción personal pero no como el 9 de Colo Colo No y yo creo que se queda porque alguna vez Gustavo Quintero dijo que le gustaba mucho la personalidad que tenía Parragués y lo bien que le hacía al grupo entonces me da la sensación que Quintero no va a querer o sea si estamos pensando que le están buscando salida a Iván Morales buscarle salida a Morales a Parragués que significa ya se fue Paré significa traer dos centros delanteros y no tenemos ni uno o sea y no podemos contar con Blandi está rejagado que a mí me gusta mucho pero estoy pensando en que por lo menos debería serlo no va a tener que seguir en Colo Colo obligado yo pero igual yo pero igual y Darío va a tener que jugar o sea si es que rinde no sé pero este año va a seguir en Colo Colo la tercera oye pero mandémoslo mandémoslo a la calera pues ahí está mandémoslo a la calera y me mandáis a Bimber de lateral que resolucionamos el 9 de calera es muy bueno son 70 son 70 son 70 millones son 70 millones de pesos los que ganan a Blandi ¿quién va a pagar eso? pero el dueño de Calera es dueño de Defensa y Justicia es dueño de pero tiene a Romero en Defensa y Justicia no necesita a Blandi no no pero se lo gana creo se lo manda a la calera perdido Dios mío ¿qué estaba pensando ese señor Don Tutancamón en llevarse a y viene la cuarta porque juega con el puntero pero en oportunidades de mejora tienen ahí bastante pero fuera del deseo a Mario le hace falta un año sabático pero a Mario le hace falta una carrera sabática sí no pero le hace falta le hace falta un spa un spa en el Caribe así con harta piña colada un año por lo menos para que descansen ¿se sabe algo de la comisión fútbol si ya terminó porque partió temprano? acaba terminado hace algún tiempo nos acaban de de soplar bastante tensa larga como tú dijiste partió bastante temprano sí la única información concreta es que el 3 de marzo Colo Colo vuelve a las prácticas es la única información concreta y la fecha que le pidió Gustavo Quintero es que tienen que estar todos los refuerzos obviamente no va a pasar Colo Colo lo que quiere la idea es ir a hacer la pretemporada a Talca que es considerada ahora Tierra Santa sigámoslo para Colo Colo ya con el equipo formado ya con todos los refuerzos pero es algo que hemos visto todos los años Colo Colo no va a llegar con todos sus refuerzos a esa época ahora que yo creo que va a empezar la competencia y van a seguir llegando jugadores no tengo claro pero va a ser mentira porque ¿se acuerdan cuando dijo van a estar los refuerzos para Navidad el año anterior nunca llegaron este año dijo que Colo Colo iba a pelear el título así que si Mosa dice que van a llegar no van a llegar oye pero lo que hablábamos el otro día lo mal que tiene porque Colo Colo es el único equipo del fútbol chileno que todos los refuerzos los cierra tarde o sea como puede ser que Palacio hablábamos antes todas las complicaciones que tienen para cerrar el contrato pero mira se les mete en la cabeza perdón que no hemos hablado de Octavio Rivero Octavio Rivero no quiere venir no quiere si quiere no si quiere quiere tenemos la información de que quiere si yo tengo tengo la información pero que está con problemas serios los problemas son reales si no si de verdad mira de verdad tenemos la información de que Rivero tiene muchas ganas de venir hay una oferta ya Blanquineros le mandó la oferta él quiere solo responder que sí pero tiene un tema eh el tema personal eh si digamos lo familiar que no le permite venirse a a Colo-Colo ahora no puede responder no sé la próxima semana no sé mañana no sé el sábado no sé el domingo pero hoy jueves 25 de febrero 20 8 con 32 horas para que la gente sepa que estamos en vivo no puede responder afirmativamente esa esa propuesta él quiere venir es el deseo de Quintero de hecho si hay una razón por la que todavía sigue en pie la opción de Gustavo de perdón de Gustavo Rivero es porque Gustavo Quintero quiere contar con él es su plan A el plan B ya se cayó hoy día lamentablemente Cristian Palacios renovó fue como recontratado por la Unión Española para seguir jugando en el cuadro de independencia el delantero uruguayo y el plan C vendría así en Norodía Figueroa se está hablando también del panameño Cecilio Waterman delantero de la U de Conce y por ahí va la cosa pero el plan A la primera opción es Octavio Rivero él quiere venirse lo quiere Gustavo Quintero pero hay un tema personal que él tiene que zanjar primero para ver si se puede venir o no a a Colo Colo pero él quiere venir de verdad la formación que manejamos nosotros como Dale Alvo es que él quiere venirse a Colo Colo que bueno que se aclare porque en algún momento yo hablé de que a lo mejor no quería venir y estaba ocupando la excusa si tiene un problema personal ojalá lo solucione y no solo si llega o no llega sino que lo solucione porque Rivero juega un Colo Colo ahora a mi parecer creo que Octavio Rivero en lo personal yo opino igual no sé si será la mejor carta para hacer el nuevo Colo si a usted no le gusta pero me gusta Cecilio si me van a elegir yo elijo Cecilio Cecilio no te voy a ir a mí Cecilio tiene una característica a ver yo creo que los Colo Colinos nos no nos encantamos pero nos empezó a simpatizar de alguna manera ese tipo de delantero aguantador que en el fondo no hemos tenido mucho fundamentalmente por cómo terminamos jugando el año pasado que en el fondo uno piensa en Waterman y uno dice que es como un parragués pero mejorado más culco más culco hace cabecea mejor hace más goles un parragués como con un upgrade o con una evolución Pokémon pero yo siento que tenemos ya con el delantero de esas características que es parragués yo creo que loco necesito un delantero como que tenga una mayor capacidad de asociarse con los compañeros más técnico creo yo un jugador como este paré por ejemplo pero a lo mejor no tan con tanto brillo y tanta tanta categoría pero sí un jugador que te pueda devolver una pared un jugador que pueda retrasarse a buscar la pelota para que se metan los punteros un jugador que te pueda jugar no solamente en la posición de nueve clavado en el área sino que tenga más movilidad es una característica más de Rivero la que están mencionando Darío sí sí podría ser pero no tiene gol creo que Rivero ha hecho un poco gol en el último tiempo la mejor versión de Octavio Rivero fue cuando con Pablo Guede compartió a la delantera o con Iván Morales o con Esteban Paredes con dos volantes punteros porque era Martín Rodríguez o Óscar Opaso que subían mucho que pisaban mucho el área ahí Colo Colo se pueden decir muchas cosas de Pablo Guede de hecho hasta a mí me han puteado es un entrenador que yo de verdad admiro mucho que creo que el último equipo que jugó medianamente bien en Colo Colo fue el Colo Colo de Pablo Guede creo yo humildemente pero era un equipo que llegaba con dos punteros volantes con un volante de creación como era Jorge Valdivia con otro volante que venía de metros más atrás como el Pájaro Valdés y con dos atacantes netos atacaba básicamente con cinco o seis jugadores llegaba siempre a cerrar una jugada y ahí Rivero le servía mucho porque arrastraba marca porque ayudaba mucho Esteban Paredes un Paredes que ya estaba viejo pero que no por eso perdió su cuota goleadora de hecho por el entrenador que más goles hizo Esteban Paredes fue con Pablo Guede creo yo que donde vimos la conversión de Paredes por ahí con la de Héctor Tapio cuando llegó de México pero como un jugador que va a estar solo en el centro del ataque con dos punteros y con dos volantes detrás que es lo que quiere Gustavo Quintero que todavía no sabemos quiénes van a ser se habla de Martín Rodríguez que va a llegar a Colo Colo que se supone que ya está todo listo que es la opción más real a detalles a detalles a una firma a un pasaje a todos ahora la pregunta perdón Patito que te interrumpa ¿es Martín Rodríguez un 10? y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí viene 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 no no perdón perdón que sea perdón que sea tan caliente yo en lo personal pero pero claro si me dicen me van a traer al 10 del equipo a Martín Rodríguez Martín Rodríguez no es 10 es más puntero es como viene a llenar a mí como el fútbol ahora le dice interior izquierdo exactamente exactamente con un poquito más de fútbol que los otros pero con refuerzo Martín Rodríguez que tiene 26 años creo yo que se fue muy joven se fue demasiado joven al extranjero y después de una y lo que hablábamos en delante después de una muy poca muestra de sus reales capacidades porque a Martín Rodríguez le costó mucho romperla en Colo Colo tuvo muy buen inicio con José Luis Sierra me parece que con Guérez explota pero fue muy corto fueron tres meses donde de verdad marcó diferencias donde jugó muy muy pero muy bien fue trascendental para que Colo Colo ganara la Copa Chile en ese año 2016 y se va muy rápido y en México creo que nunca logró adaptarse a ningún equipo donde jugó creo que fue titular constante fue seleccionado incluso en esa época Pizzi lo llamó bastante a la selección chilena jugó en la Copa Confederación en la Copa Confederación de hecho le hizo un gol a Australia usted que viajó allá a Rusia lo vi en vivo lo vi ahí fue en el estadio es un jugador interesante y creo que por la edad llega justo a Colo Colo llega justo como para la revancha como para relanzar revalidar su carrera sería muy bueno no si para mí es un muy buen jugador es un muy buen jugador yo concuerdo con eso con ustedes muchachos pero lo que yo quiero o sea dar a entender que si lo traen para hacer no sé el volante ofensivo del equipo que no termina jugando puntero que después que hemos cojo todo el campeonato que no haya nadie que pueda jugar ahí no sé si me explico que a Colo Colo le ha pasado mucho que es lo que pasó por ejemplo con Gabriel Suazo que termina siendo él en la tenal con Valencia etcétera a eso me refiero con Gabriel acá hay un comentario muy interesante en Facebook acá Héctor Martínez Quinteros quiere un Pinares como en su Católica eso es lo que busca eso es lo que busca Quinteros alguien que sea medianamente bueno para la pelota que la pise que se conecte con sus compañeros pero que corretee un poquito también que corretee un poco también que de nuevo no tuvo ese jugador en su primera etapa por Colo Colo porque Matías Fernández con Valdivia no cumplían esa función y Valdivia cuánto te duró y va a hablar Matías Fernández hay que esperar mira cuál es la esperanza que tengo yo de cara a este mercado de fichajes no tenga ninguna esperanza por favor mira tengo una pequeña esperanza yo de verdad creo que Quinteros es un tremendo entrenador creo que ahora recién vamos a ver la mano de Quinteros en Colo Colo después de parar un equipo pongámosle el ejemplo Quinteros paró hizo una cazuela en el primer semestre en sus primeros meses con Colo Colo con la mitad de una papa un pollo que ya estaba vencido un poco de cilantro por aquí por allá un zapallo que estaba en el fondo jugando el refrigerador y con eso paró algo y paró un plato con el que no te intoxicaste y eso para mí ya es ganancia paró un equipo que se salvó del descenso con muy poco material para poder armar un equipo que jugara mediante bien a la pelota creo que ahora tiene la posibilidad de armar un plantel no sé si a su medida pero por lo menos con jugadores que él elija y con una ventana de transferencias un poco más abierta que en su momento que solamente tenían que ser chilenos que que tenían que ser jugadores que no hayan jugado en la liga local porque extranjeros no habían cupo entonces ahora creo que tiene más opciones un abanico más amplio y creo que ahí creo que Quinteros podría tener un buen ojo para armar un plantel medianamente competitivo no sé si para pelear el título creo que no va a ser así lo dijo Iván creo que es del cielo a la tierra es plantarse un objetivo demasiado grande después de pelear el descenso pero creo que Quinteros podría lograrlo porque es un buen entrenador creo que por ahí va la mano no sé qué opinan ustedes muchachos ya mirando a futuro considerando que Colo Colo en menos de un mes va a jugar su primer partido oficial la Supercopa contra la Católica antes de iniciar el campeonato nacional 2021 yo concuerdo contigo Pato pero yo solo voy a hacer dos cosas cortitas concuerdo contigo creo que el salto va a ser grande yo esperaría que Colo Colo peleara a lo mejor volviera a pelear arriba que volviéramos a ganar en el monumental que no nos costara que hiciéramos goles cacha lo que estoy aspirando que Colo Colo llegara más de un gol por partido o sea que que dejemos de lado este año donde hacíamos un gol y nada más y lo otro yo hay dos jugadorazos que me traería pero feliz a Colo Colo que son Juan Cuevas y Maximiliano Cerato pero yo creo que pero eso para mí son jugadores Juan Cuevas renovó hoy con Everton cerato es chileno además pero yo me los traería pero me los traería feliz eso solamente quería aportar muchachos ojalá que hagamos goles y necesitamos goles creo que es un buen objetivo para empezar este año Sobre Quintero cuando Colo Colo jugaba y Quintero hacía el cambio clásico que terminó haciendo sacando a Carmon y poniendo a que lo reventaban que por qué rompía el equipo porque Carmona no podía jugar más físicamente por eso hacía ese cambio yo creo que Quintero como dice el pato estoy totalmente de acuerdo es un gran entrenador yo si incluso Colo Colo descendía cosa que menos mal no pasó yo hubiese dejado Quintero porque me parece que un muy buen técnico que hubiese sido el entrenador quizás de la selección chilena si no se llegaba a Colo Colo confío en sus capacidades pero no confío en las capacidades que tengan los negociadores Jaron Maynico le dan a Aníbal Mosa en armarle un buen plantel ¿y qué esperamos de este Colo Colo este año? va a sonar arrogante la semana pasada estábamos hablando de que hay que ser humilde y tal, tal, tal Colo Colo si pelea el título simplemente porque es Colo Colo no le veo otra vuelta al tema porque administrativamente está mal y futbolísticamente estuvo muy mal el 2020 y si llega a haber el caso de que pelee el título simplemente porque es Colo Colo sí yo creo bueno Quintero se ganó el derecho a armar su plantel ahora ojo también porque la salida de Esteban Paré también tiene un tema con Quintero que Quintero dio una declaración el día apenas terminó el partido que en el fondo decía que Esteban tenía que seguir o sea lo que él quiera y está claro que lo que él quería era seguir en Colo Colo y finalmente la información que se le entregó al club social o la que tenían disponible es que de los nueve jugadores que terminan el contrato el único Quintero que tenía que renovara era Barroso entonces por ahí hay un tema que a lo mejor en algún momento lo va a tener que aclarar Quintero pero más allá de eso yo creo que él sí se ganó como decía por el derecho a armar su plantel a quien se pueda más o menos envoltar la cantidad calidad y ductibilidad táctica de los jugadores a lo que él pide y claro huele a un técnico con mucha experiencia de pelar arriba yo espero que él armando su Colo Colo ojalá que lo puedan armar como más o menos como él lo pretende yo creo que Colo Colo tiene que aspirar a o sea es raro decir no ser campeón pero sí Colo Colo tiene que ser protagonista torneos hay que armarlo de tal manera que el equipo tiene que desperjudirse de lo que pasó el año pasado perdón me digo ahí creo que vale la pena preguntarse la dirigencia de blanco y negro y todo lo que representa Colo Colo hinchas jugadores dirigentes van a aguantar otro año con Católica ganando todo tan fácil como ha sido los últimos años Colo Colo resistirá otra temporada como la última estrés que hemos visto con Católica ganando un tetracampeonato en torneos largos más encima ¿se podrá aguantar eso? es que mira yo no sé no sé es que año es distinto a todo lo que hemos vivido porque nunca habíamos estado en una posición como esta o sea antes terminar un campeonato en sexto lugar era un fracaso rotundo horrible terminar ahí peleando no entrar a los playoff en su tiempo me acuerdo era un escándalo total entonces ahora vivimos una pellejería que nunca habíamos vivido entonces el parámetro probablemente va a ser distinto no sé cada quien tendrá su propia manera de ver las cosas al fútbol a Colo Colo pero yo creo que va a influir la pellejería reciente en la expectativa del Colo Colino no sé no sé de cuántos no sé si eso va a repercutir en aguantar más que antes no sé pero sí sé que vivimos una pellejería que no la habíamos visto y eso va a influir también sin duda en el ánimo con el cual uno enfrente los resultados del equipo creo lo que pasa lo que pasa es que yo creo para complementar lo que dice Darío creo que tampoco hay un objetivo claro uno no ve insisto que de parte de la dirigencia hay algo claro lo que decía lo que decía Mosa que el objetivo es rejuvenecer al plantel ya pero ¿para qué? ¿para qué lo querés rejuvenecer? ¿qué es lo que pretendís al rejuvenecer al plantel? pelear el campeonato yo te voy a dar una respuesta y me parece que es bien macabra no sé si esa es la palabra pero parte de la dirigencia que era desempoderar por así decirlo al plantel de Colo Colo al camarín de Colo Colo sacar a los cabrones sacar a los cabrones para mí ese es el objetivo era el objetivo si eso significa potenciar bueno no sé vamos a a formar mejores jugadores para que suban y y Colo Colo el plan 60-40 del que hablaban no era simplemente desempoderar al plantel sacar a los cabrones sacarle voz de mando básicamente para gobernar por así decirlo más tranquilamente creo yo desde las oficinas del Monumental si yo creo que eso también influye mucho el que no haya ningún jugador con conflicto en Colo Colo creo que el único que va quedando es Matías Saldivia y hoy día no lo pueden sacar una porque no termina contrato y lo otro porque estando lesionado no lo puede finiquitar si no me equivoco no Darío dentro del aspecto legal que no podría pasar eso claro porque en el fondo bueno también hay gente que no lo tiene muy claro pero a ninguno de los jugadores que se fue ahora los despidieron no no le renovaron no le renovaron que vencían ahora y que no le renovaron por eso dicen pero como no echan a la fuente como no echan a la valencia porque eso ya sería despedirlo sería y ahí tienes que implica una serie de desembolso económico importante entonces hay que hacer yo para complementar lo que hablan ustedes de Quintero muchachos es lo siguiente yo lo único que le puedo yo fui muy crítico de Gustavo Quintero en su momento y me hago cargo pero creo que en momentos claves Quintero se equivocó está bien no armó su plantel él no fue él no fue quien pidió a estos jugadores pero creo que hay momentos claves donde si se equivoca en el partido con Bilsterman en el monumental cuando manda todo el mundo arriba y hace una mercocha de partida o terminamos no sé creo que eso independiente de los jugadores que tenga no creo que se equivoca en no ganarle a la Universidad de Concepción en Concepción antes del clásico por privilegiar el clásico porque si lo hubiésemos ganado a la Universidad de Concepción y hubiésemos perdido el clásico Colo Colo se salvaba del descenso y yo creo que miró mucho eso y lo otro el tercer error y gran error que cometió fue para mí el tema de Esteban Pared de haberlo puesto contra Gil yo creo que yo sé que lo quiso homenajear que él dentro de su corazón sabía que iba a ser los últimos minutos de Esteban Pared pero compadre te estáis jugando el descenso y yo lamentablemente tengo que velar por lo que por el interés que tengo en este momento que salvarme del descenso y para terminar me acuerdo mucho de cuando la estrella 30 Héctor Tapia no pone a Lucho Mena ni siquiera lo hace entrar para que reciba la copa porque solamente le íbamos ganando 1-0 a Wander entonces yo creo que ahí yo creo que con esas cosas tiene que mejorar Quintero y ser un poco más estructurado en ciertos momentos difíciles creo que bueno ahora no le va a pasar ahora no le va a pasar porque ese tipo jugador es emblema ya no está esperemos 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 que no le pase pero que no tome esas decisiones creo yo de insisto este mal o sea este bien superioridad sobre el archirrival pero que no ha hecho tanto mal para que sea el objetivo anual que lo dije el programa pasado también que ojalá no se piense por ganarle a la U sino que se piense por conseguir otro tipo de cosas que creo que no es bastante mal claro digámoslo o sea si Colo Colo no sé va a tercero o segundo en el campeonato y llega al superclásico probablemente en el nacional como siempre es en la primera mitad del año y Colo Colo pierde después de siete años van a ser ocho años de no perder con la U en torneos nacionales que eso no sea hay que echar a Quintero y quemar todo porque loco por algo son clásicos se ganan y se pierden y si hay algo que le ha hecho mal a Colo Colo en los últimos cinco años es salvar el año la temporada ganándole a la U y yo insisto y yo insisto Quintero sintió esa presión por eso no le fue a ganar a la Universidad de Concepción perdió dos puntos ahí que si le hubiese ganado a la Universidad de Concepción y perdía con la U teníamos un punto más en el campeonato y ni siquiera jugábamos el partido de descenso entonces esa idea colectiva de querer ganarle a la U que sea el objetivo del año ojalá que nos deje de afectar si ya en algún momento se va a perder con ello da lo mismo alguna vez va a pasar entonces que no sea el objetivo del año mantener el el récord en el Monumental mantener sin que nos ganen se va a ir dando yo creo que se va a ir dando y si en algún momento pasa bueno va a haber que seguir apoyando no más posible si es fútbol el tema el próximo jueves me gustaría que tuviera un programa con más refuerzos para poder hablar más de no de supuesto ni de team cam sino de cosas reales concretas claro analizar un poco mejor lo que se viene para Colo-Colo que va a llevar un día de pretemporada el equipo para nuestro próximo programa recordemos que este sacaba ahora sacaba el sacaba el domingo el domingo 28 de febrero y ya el super lunes miércoles 1 1 de febrero parte parte ya verdaderamente el año con marzo y el miércoles 3 como dice bien bien Carlos Colo-Colo llega a estar realizando su su pretemporada en Talca como dato lo que está viviendo Colo-Colo en las complicaciones de las negociaciones no lo está viviendo solamente Colo-Colo hoy día escuché una entrevista que le hicieron a Luis Jiménez en ADN Radio y Luis Jiménez dio las razones de por qué finalmente terminó no llegando a la U y fue por por un tema que creo que también está tomando Colo-Colo a la hora de negociar que es literalmente mandar al jugador al frente arreglar su salida antes de de que este llegue al club ya no se estaba no se trabaje esa es la palabra es anda tú di que te quieres ir di que no vas a jugar ni a palos en esta temporada es lo que está haciendo Colo-Colo justamente con con quién con Jim Bass con Jim Bass con el papá se contactó con Colo-Colo y no se contactó con Curico Unido pero el papá es el representante del jugador justamente y eso es lo que hizo la U por ejemplo con Luis Jiménez anda peleate con los dirigentes de Palestino para poder traerte a Colo-Colo a la U y por eso no quiso porque él le tiene mucho cariño a Palestino no quiso irse de esa forma y ese tipo de negociaciones está como manchando un poco más este tipo de operaciones lamentablemente y Colo-Colo está entrando en el mismo juego va a costar mucho formar un plantel en esta época más encima porque es un mercado muy duro para atraer jugadores y a Colo-Colo siempre se le ha complicado mucho más hay que tener paciencia son muchos nombres queda tiempo todavía hay que hacerse la idea de que Colo-Colo va a viajar a Talca sin el plantel completo y ahí va a empezar a construir su equipo para la temporada 2021 ¿Quién es fasto a la sociedad anónima como han manchado el tema de las negociaciones de los refuerzos pero ¿Quién es fasto? ¿Quién es fasto, compadre? yo creo que eso ya hace mal al fútbol chileno en general por eso el jugador de proyección se salta a Colo-Colo porque al final se tiene que destrabar el mismo y genera un problema para él entonces se dan cuenta por eso estamos hoy día convertidos en un fútbol que oye, yo el otro día hablaba con un amigo que vive en Argentina que vio el partido Colo-Colo me dijo que ha sido uno de los partidos más malos que ha visto en la historia del fútbol mundial en cuanto a táctica y todo entonces uno sigue sufriendo porque ama al equipo yo creo que eso es lo más importante pero si seguimos así el fútbol chileno va a seguir bajando mucho, mucho su nivel Muchachos palabras al cierre para empezar a despedir estas casi dos horas de programa No, vamos a darle un abrazo a todos ojalá que el jueves próximo o ya la próxima semana en realidad tengamos un poco más de claridad que es lo que va a pasar yo todavía estoy en proceso de desintoxicación del campeonato pasado lo sufrí muchísimo 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 la verdad que fue muy muy duro y nada voy a esperar que no sé todavía estoy como saliendo del estado groggy de los pajaritos del Street Fighter estoy como empezando a salir de los pajaritos me encantan las analogías de Darío saliendo ahí un poquito de los pajaritos ahí te respetas los pajaritos de repente sí eso te mal estamos saliendo sí estoy saliendo de los pajaritos y por ahí hay cosas que tienen que ir decantando mejor lamento lo que pasó con Esteban Pared especialmente el tema lo último con la entrevista que él dio también hay todo un tema que es súper difícil de explicar o de Pared yo lo amo mi ídolo mi último ídolo no voy a tener más ídolo en la vida yo lo tengo súper claro pero creo que también él manipuló un poco la situación o sea si una persona que termina contrato llega y se manda a cambiar fuera de Santiago está forzando forzando el que pasó sabe que claro está forzando un poco entonces uno dice obvio que Esteban Pared no se puede ir de Colo Colo por un telefonazo solo que lo debemos claro todos el tema es cómo o sea tenemos una situación de mierda que no podemos no podemos ir al estadio que es una cuestión objetiva que todavía no podemos por el virus y y tampoco me habría parecido justo con la calidad de en la historia de Esteban Pared renovarle un año si no iba a jugar o si no iba a tener la posibilidad de disputar un puesto en cancha de tenerlo como una figura decorativa pagándole como jugador yo creo que no es injusto para él lo que pasa es que también y aquí está todo un tema que a lo mejor probablemente desperdició la oportunidad de retirarse antes con el tema de la mayoría total con el tema de la U y los 16 pero en el fondo que las cosas no siempre son tan 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 absolutas como como parecen a mí me parece horrible que la situación de Esteban Pared se haya sacado con una llama de teléfono un encuentro horrible y tantoso pero también creo que Esteban Pared no es tonto tampoco o sea él sabe él sabía que porque ninguno de los otros jugadores salió de Santiago nos fueron y hablaron entonces Esteban Pared sabe sabe la espalda que tiene sabe que con eso iba a forzar una situación y la forzó y lamentablemente la cuestión explotó de una manera súper indecorosa para 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 todo entonces ojalá espero que la cuestión de cante y que finalmente independiente que Esteban vuelva o no a Colo Polo a retirarse las cosas cuando se normalicen un poco y podamos ir a la cancha Esteban Pared tenga la ovación de todo un estadio monumental rindiéndole el tributo que merece a un jugador que está dentro de la máxima máxima gloria de nuestra institución sin ninguna Sí, ahora quiero hablar un poquito sobre algo que Darío dijo que no le gustaba que el mercado pichaje personalmente no sé si al Pato le gusta a nosotros como periodistas nos encanta estar preguntando a los representantes qué pasa a los poderes de la avenida ¿no? De carga a mí me gusta de carga creo que es un momento creo que es una época del año de mucha mentira es que eso mismo quería aclarar algo se está metiendo no sé que está alguien está con algo en la tele yo le tengo por lo menos alguien que se saque los guantes de Vox lo que quería decir a la gente explicarle un poquito que no son mentiras porque por ejemplo si yo quiero comprarme una tele tengo las 100 lucas para comprarme la tele voy a comprar la tele pero justamente me llaman por teléfono que se enfermó un tío y que tengo que prestarle 50 lucas a ese tío para que vaya el doctor no voy a poder comprar la tele que yo le estaba prometiendo a mi familia que iba a comprar tengo que hacer otra cosa eso mismo pasa con los jugadores que a veces están como nosotros decimos está listo porque efectivamente llegaron a un acuerdo a una firma llegaron a un acuerdo pero después ocurren situaciones que son anexas a nosotros obviamente que estamos dando la información y después no llegan simplemente hay negociaciones que se caen otras que no estaban y de un día para otro se levantan así que no es que nosotros mintamos obviamente yo jamás voy a mentir en una información Patricio lo mismo explicarle a la gente que si damos 800 nombres son porque yo no pongo las manos al fuego por ningún colega yo sé que debe haber colegas que mienten debe haber colegas que mienten y mucho por lo menos acá en Daleal voy a en Rock Gold no acá en Daleal voy a en Rock Gold no pero nosotros los representantes también no usan hay que dejarlos claros dicen este chico está sonando en Guachipato nunca estuvo sonando en Guachipato sino que lo dicen para después ellos cobrar más también por la comisión eso también tienen que tenerlo claro a la gente eso quería explicarle que ojalá lleguen los jugadores que tengan que llegar al plantel de Colo Colo y que sea un año más tranquilo simplemente eso no quiero pedir nada más en especial que sea octavo soy feliz yo a cerrar muchachos son llevamos una hora 56 creo que ha sido el programa más largo que hemos hecho el Pato lo dijo que se nos iba a alargar mucho lo adelanté lo adelantó y creo que bien en ese sentido porque son temas que corresponden primero un abrazo a todos y harto amor porque vi mucho amor por Colo Colo con el tema de las cábalas yo muchachos llevo una semana sin fumar ha sido una cosa terrible una angustia pero hoy día mi jefe me invitó a fumar y le tuve que decir que no y me dijo ¿por qué? no porque lo dejé por Colo Colo entonces me decía bueno tu amor por Colo Colo es gigante yo sé que no quiero yo ser venir a decir lo que siento por Colo Colo sino que he visto mucha gente que lo ha hecho aquí el conejo malo los chiquillos con el pelo y mucha gente que se tatuó y ha hecho un montón de cosas lo que es súper rico porque esperanza se genera una esperanza de que hay amor y sentimiento por el equipo ojalá que los dirigentes se pongan los pantalones que que de una buena vez se pongan de acuerdo y traigan jugadores que merezcan llegar al club no puede ser que esté sonando Pablo Parra con todo el respeto que me merece Pablo Parra un tipo que ni siquiera rindió en la U que suene como una posibilidad para Colo Colo y lo último un poco con el tema del periodismo del dale humo y de todas las críticas que se han hecho muchachos yo creo que a mí en lo personal yo sé que hay periodistas que mienten y todo pero somos un poquito más respetuosos con el trabajo que hace todo el mundo yo creo que el chileno ha caído en un tema de tratar mal y de no respetar la pega que hace la gente o sea ojalá que a todo el mundo le vaya mal cosa que yo me puedo burlar de ti y perdón la palabra cagarme la risa de que tú lo estás haciendo mal no tratemos de tirar un poco para arriba porque es pega y la pega la gente que hace pega ustedes no ven los chiquillos que son periodistas están de repente mientras ustedes están viendo los partidos están ellos están o sea ellos pero miento mientras los hinchas están viendo los partidos con un asado con los amigos los chiquillos están súper atentos tomando nota para poder elaborar una buena nota después valga la redundancia pero para hacer un buen informe para que ustedes estén bien informados así que si se equivocan o hay información que no corresponde o que se las dan mal como por intereses creados por los representantes yo creo que más que chaquetear hay que tirar para arriba y un respeto para la pega que hace todo el mundo creo que todo es valorable todo es respetable y si hay buena crítica y en buena onda bacán pero no con esos insultos de payaso de no sé un montón de cosas que hay gente por ahí escribió creo que no es la forma para ninguna pega eso mucho hay más paz y más alegría creo que el mundo se construye mejor así estoy medio hippie así que terminé ahí es un tema uno igual con esta carrera de arena de güero chancho yo siempre he dicho ahora hay tres en mi vida he pensado que hay dos pegas que el resto de todos los mortales cree que puede hacer mejor una es la de entrenador de colo-colo que todos opinan al respecto y todos creen que la pueden hacer mejor que el que está la otra es periodista siento que todo el mundo puede opinar del periodismo porque es una pega tan pública que todos opinan al respecto ahora profesor sí profesor también créeme que todo el mundo hace mejores clases que uno ahí el tema de profesores ahora ahora con el tema de la pandemia de Zoom he escuchado barbaridades de que son flojos de que no quieren ir a los colegios ¿en qué sabés vos? ¿en qué sabés tú lo que debe ser? yo he tenido reuniones las reuniones que hemos tenido con Carlos de repente en la empresa adultos 10 personas conectadas en Zoom imagínate llevar una clase con 20 30 anillos conectados en Zoom frente a tu computador anda a lavarte el poto así de verdad no opines tonteras así que dentro de eso es piega es parte de la piega muchachos nosotros vamos a seguir informándole llevándole los datos que nos vayan llegando se cayó lo de Mikko Alborno se van a caer más fichajes y esto es así esto va a ser así hasta piensen que Edgar Davi llega a Colo-Colo porque está a una firma me gustó mucho me gustó mucho la nota que hizo Red Gold de los Diego Humo más más importante de la historia el fútbol chileno el de Ronaldo a Colo-Colo obviamente que está o sea pero es verdad eso es verdad eso es verdad ese poder sí es verdad finalmente terminó haciendo Humo porque no llegó Maradona también remusearon eso también es verdad no llegó que es el tema que al final no hay es que al final no llegue no transforma esa operación en Humo porque yo te puedo preguntar yo te puedo preguntar a ti si tú quieres trabajar conmigo y si tú me respondes ya hay una negociación si se concreta o no hay un montón de factores que pueden hacerlo pero que no que no se concrete finalmente ambas partes toman caminos separados eso no es Humo de verdad aprendan eso no es Humo no le enseñes que van a seguir diciendo que no te descanses no no yo por eso por eso hablaba de la empatía de ponerse en el lugar de la pega que hace el otro porque creo que la gente trata de hacer lo mejor posible todos todo el mundo todos en sus trabajos en sus distintos trabajos y por último pasamos de que llegara Ronaldo a Colo-Colo a que llegue Pablo Parra no ya me dio depresión muchachos así que así ha cambiado nuestro Colo-Colo en 20 años muchachos así que eso ya muchachos pasamos a las 9 de la noche 9 con 5 minutos un programa que de verdad me encantó hacerlo me encantó la conversación con Vesca y esta charla de refuerzos de lo que pasó de lo que pasará de hecho acá Miguelito nos escribe en el interno si viene podcast full estamos creciendo mucho en Spotify ojalá que sigamos así que creo que estamos dentro del top 100 en Chile así que vamos creciendo todavía esperemos meternos ahí junto con Felipe Bianchi claro por ahí está Felipe Bianchi primero el programa de Edo Caroe la mica país generoso bueno claro país generoso esperemos que lleguemos ahí hasta lo alto así que nada muchachos no se vienen partidos pronto así que decirles que el fin de semana estén conectados no 21 de marzo recién primer partido oficial de Colo Colo contra la Católica probablemente en el Estadio Nacional para definir el campeón de campeones del 2019 Católica en su calidad de campeón del 2019 Colo Colo de la Copa Chile falta todavía definir el campeón de la Copa Chile del 2020 para ver quién juega la Supercopa 2021 la Supercopa 2020 y Colo Colo jugará ante Católica obviamente me imagino que vendrán más amistosos previos para ver cómo se va a parar el equipo todo eso que vamos a estar ahí informando en dalealbo.cl así que nada muchachos disfruten de un fin de semana de otro fin de semana libre de fútbol como bien dice Darío desintoxicándose de todo lo que vivimos como hinchas en el final de la temporada 2020 yo ya viví me desintoxicación fui a la casa de mis padres me regalaron bastante y espero que todos ustedes también pasen por situaciones similares creo que lo que vivimos como seguidores del club esperemos no vivirlo nunca más y nada mirar es el futuro hasta con optimismo con esperanza de que lo que venga sea mejor porque tiene que ser mejor esperemos esperemos con jugadores que estén a la altura con una dirigencia que por fin esté a la altura y con un cuerpo técnico que haga lo mejor que pueda dentro de un plantel que recordémoslo peleó el descenso en el 2020 así que así que nada muchachos Don Darío Sangüesa Don Carlos Silva y Don Iván Bravo muchas gracias por su enorme sintonía estuvimos marcando alto en Facebook y en YouTube así que nada toda la información de Colo Colo la encontrarán en dalealbo.cl tenemos el minuto a minuto de todo lo que vaya saliendo en refuerzos ahí en el home del sitio y todo lo que vaya pasando de cara a la temporada 2021 esta conformación del plantel va a estar obviamente en dalealbo.cl así que nada muchachos desde acá Patricio chau y me despido chau chau y muchas gracias por su enorme sintonía chau chau chau